Marvel. Mi simulador de Guaramere este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 776 Hay un grupo de pitufos al otro lado de la montaña y el mar, tos. Chichichi, tu par de botas magnéticas de repente pisó el suelo roto cubierto de grava y escombros. El par de alas de vibranio detrás de la servoarmadura de vibranio se transformó instantáneamente en un dispositivo de propulsión, expulsando continuamente rayos de energía aún más brillantes desde el interior. Al segundo siguiente, innumerables metales vivos salieron rápidamente del interior del collar, envolviendo el módulo de vibranio y cubriendo completamente todo el casco del cráneo en tu cabeza. Tu enorme cuerpo se elevó rápidamente hacia el cielo oscuro con aire sucio. Y a medida que la altura continúa aumentando, con la ayuda del ocular, se pueden ver de un vistazo, a decenas de kilómetros de distancia, las explosiones y las llamas en el suelo, así como los helicópteros densamente poblados en el aire, o las destrozadas cabinas de aterrizaje que transportan un gran número de orcos de piel verde. Controlas el dispositivo de propulsión detrás de ti sin dudarlo. Eres como un meteoro dorado volando por el aire, volando rápidamente hacia el campo de batalla donde la batalla es más intensa. Retumbar, espera hasta alcanzar con éxito el cielo sobre el campo de batalla lleno de humo. Inmediatamente confiaste en las características indestructibles de la servoarmadura de vibranio y la velocidad aterradora que aporta el dispositivo de propulsión para penetrar con fuerza una cápsula de aterrizaje de piel verde tras otra que era demasiado tarde para evadirla. Mientras una gran cantidad de cabinas de aterrizaje explotaron violentamente en el lugar, los orcos de piel verde con garras y dientes también cayeron pesadamente hacia el suelo roto como bolas de masa. Al mismo tiempo, cientos de helicópteros descubrieron rápidamente tu presencia, y una gran cantidad de orcos de piel verde responsables de conducir cambiaron repentinamente de dirección y lanzaron un ataque loco persiguiéndote. Estás maniobrando hacia adelante y hacia atrás en el aire con gran flexibilidad. El corazón del horno, que sostienes firmemente en la palma de tu mano, continúa floreciendo como un denso aluvión de esferas de plasma azul, destruyendo rápidamente un helicóptero muerto tras otro. En este momento, su repentina llegada sin duda ha reducido en gran medida la presión de combate sobre las fuerzas de defensa mortales. Accidentalmente notaste que muchas torretas de seguridad que estaban en misión este defensa aérea se ajustaron desde la dirección del aire hasta la dirección del suelo y comenzaron a usar una potencia de fuego aterradora para estrangular a una cantidad aún más alarmante de orcos de piel verde. Después de un periodo de tiempo, casi sin ayuda de usted despejó por completo una gran cantidad de cápsulas de aterrizaje y helicópteros en el aire. Incluso tú sabes que esto probablemente sea sólo una gota en el océano de la fuerza invasora regular de piel verde. Pero antes de que la próxima ola de pieles verdes lance operaciones de aterrizaje, le diste más tiempo para respirar al imperio. No elegiste comenzar a matar innumerables pieles verdes en la superficie de inmediato. Inmediatamente controlaste el dispositivo de propulsión detrás de ti para ajustar ligeramente la dirección del vuelo. Todo tu enorme cuerpo penetró el techo restante de una fundición en ruinas y cayó pesadamente en una gran posición establecida por el ejército de defensa mortal. Auge. Con el sonido rugiente que resonó alrededor. Tus botas magnéticas están incrustadas profundamente en el duro suelo. El rugido extremadamente fuerte también provocó que muchos soldados heridos que estaban descansando y soldados mortales muy nerviosos levantaran inconscientemente las pistolas láser en sus palmas. Sin embargo, después de que su vista pasó a través de las volutas de humo y polvo que se disipaban rápidamente, vieron claramente tu enorme tamaño que estaba mucho más allá de los astartes ordinarios, y la servoarmadura Starfire Glory con un brillo dorado pálido. Las exclamaciones y gritos de innumerables guerreros mortales de repente llegaron a tus oídos. —¡Ah, el emperador ha aparecido, hermanos, ha venido otro ángel! Estamos realmente salvados. Por el emperador. La voz extremadamente ruidosa hizo que el hombre que llevaba el casco de calavera se no pudiste evitar respirar profundamente. Brillos de luz brumosa de color amarillo brillante parecen ondear desde las profundidades de la gema del alma ubicada en el centro de la frente. Todos guardan silencio, dime, ¿quién es el comandante local? Que la otra parte venga a verme de inmediato. Gritaste fuerte a los guerreros mortales que te rodeaban en voz baja. Las palabras simplemente cayeron. Justo detrás de la gran multitud, una mujer soldado de defensa que te había estado observando atentamente inmediatamente dio un paso adelante y luego se arrodilló frente a ti. El 203 Regimiento de la Guardia Imperial de Cadía, el último comandante del campo de batalla, el Teniente Mira, se encuentra con Lorángel. Disculpe, Lorángel, ¿de qué capítulo de Astartes es usted? ¿Hay alguno de una orden del Consejo de Guerra? Esta mujer cadiana con ojos morados primero le informó el número de su unidad, su nombre y su posición, y luego la otra parte le preguntó con cautela. ¿Legión 22, el Primark ha perdido? ¿Alguno de ustedes ha visto antes a un Astartes grande con una servoarmadura de color púrpura dorado, o un Astartes vestido de tinta? ¿Una figura extraña con una capa verde? Bajaste un poco la cabeza, miraste al comandante mortal frente a ti a través del ocular y dijiste con voz profunda. Sin embargo, en este momento, la primera mitad de sus palabras también causó que el Teniente Mira, que estaba arrodillado sobre una rodilla, y una gran cantidad de soldados mortales a su alrededor cayeran en un estado de shock. Incluso si la gran mayoría de los guerreros mortales ni siquiera pueden identificar los orígenes específicos de los Astartes, también saben lo que representa un Primarka. Al momento siguiente, incluso los soldados gravemente heridos soportaron el dolor y treparon del suelo. Todos los guerreros mortales presentes se arrodillaron sobre una rodilla en tu dirección y bajaron la cabeza. Original, señor Primarka, nunca hemos visto a los Astartes o la extraña figura de la que estás hablando. Pero no hace mucho, llegaron tres Lorángeles del capítulo de los Ultramarines. Para apoyarnos, ya han fui a la fábrica de titanes cerca de la torre Planeta Orbital, tratando de encontrar y decapitar al culpable que causó esta invasión de pieles verdes, el señor de la guerra Black School. La expresión es más nerviosa que antes. La Teniente Mira te dijo rápidamente. ¿Guerrero supremo? ¿Y no has visto a nadie más? Murmurando para ti mismo, gradualmente te quedaste en silencio. Eres muy sospechoso de esta experiencia de simulación. Ni Don ni Fulgrim, que tiene una identidad especial, vinieron aquí contigo, sino que fueron enviados a otros momentos y lugares por el Emperador. De lo contrario, dada la grave situación que enfrenta el mundo de la forja hoy en día, los dos deberían haber aparecido. Rápidamente saliste de tu estado de pensamiento. Ordenas a la Teniente Mira y a los guerreros mortales circundantes que se levanten del suelo. Extragiste una gran cantidad de armas de fuego pesado de la página de almacenamiento y las distribuiste a todos. También le entregaron una botella de cápsula panacea al Teniente Mira para curar a los heridos. Al momento siguiente, sostienes firmemente en tus palmas el Blood Esquite y el Martillo de Guerra de un Bringer que acabas de sacar. Expulsas violentamente la servoarmadura de Vibranio fuera de la posición de los guerreros mortales y entras al campo de batalla donde todavía se están librando feroces combates. Lanzaste directamente una masacre de una gran cantidad de orcos de piel verde. Con la ayuda de más guerreros mortales con la moral elevada y una gran cantidad de fuertes de advertencia, rápidamente eliminaste a los orcos de piel verde en un área grande, ayudando al imperio a recuperar el control. Posteriormente, obtuviste la información del mapa de todo el mundo de Forja del Teniente Mira, así como la ubicación específica del equipo de ultramarines. Tu enorme cuerpo conservó armadura de Vibranio se elevó rápidamente en el aire y voló a otros lugares bajo las miradas abrasadoras de innumerables guerreros mortales. Capítulo 777 Hay un grupo de pitufos al otro lado de la montaña y el mar, 3. Estás volando rápidamente sobre el cielo oscuro con aire sucio. Poco después, se puede ver gradualmente la enorme torre del ascensor orbital que se sostiene firmemente en el suelo y se utiliza para conectar las plataformas de defensa terrestre y de órbita terrestre baja. Rumble, sin embargo, en este momento, de repente ves un colorido rayo de luz compuesto enteramente de energía espiritual caótica que brota del interior de una fundición de titán cerca de la torre del ascensor orbital. Al segundo siguiente, una gran cantidad de energía caótica extremadamente concentrada bombardeó rápidamente el centro de toda la torre del ascensor orbital. Cuando de repente se encendieron ráfagas de deslumbrantes destellos de luz, la caótica energía espiritual que se extendía por todas partes utilizó la enorme estructura de la torre del ascensor orbital para abrir con fuerza una grieta subespacial extremadamente enorme sobre el cielo oscuro. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay una invasión del caos? Parece que hay más que sólo orcos de piel verde amenazando este planeta forjado, ahora se está poniendo muy animado. De repente, controló la propulsión. Dispositivo detrás de la servoarmadura y detuvo por la fuerza el enorme cuerpo en el aire. No pudiste evitar dejar escapar una profunda mueca desde el interior del casco de calavera. Tus ojos fríos miraron a través del ocular los alrededores de la torre del ascensor orbital, la energía espiritual caótica como nubes de energía coloridas y la grieta subespacial que se estaba expandiendo lentamente en alcance, y rápidamente pensaste en una solución. Al mismo tiempo, tus ojos agudos inconscientemente miraron hacia adelante y hacia atrás y vieron la entrada y salida de Titan Foundry desde la distancia. Tres azules habían estado fuertemente rodeados por una gran cantidad de vampiros y una pequeña cantidad de drones de plaga, y estábamos luchando por lanzar una operación de ruptura. Eso es exactamente lo que dijo la Teniente Mira, el equipo Astartes perteneciente a los ultramarines. Necesitas descubrir qué sucedió para poder destruir verdaderamente la grieta subespacial. Sin dudarlo, volviste a controlar el dispositivo de propulsión y lanzaste una inmersión más rápida hacia la ubicación del trío de ultramarines. También apretaste nuevamente en tus palmas el blow de esquite y el downbringer o aramer recién extraídos. Aproximadamente decenas de segundos después, tú, que llevas una servoarmadura de vibranio en tu enorme cuerpo, eres como meteoritos de metal, cayendo pesadamente en la formación de ataque de una gran cantidad de demonios del caos. Chichi chichi, barres hacia afuera con todas tus fuerzas y sacas la blow de esquite, que está rodeada de luz verde. Inumerables vampiros que estaban siendo completamente arrastrados por las ondas de aire ni siquiera balancearon las espadas del infierno en sus garras, sino que fueron completamente cortados en pedazos de carne y sangre que volaban en el cielo por las cuchillas afiladas. De repente aterrizaste en el suelo y la conexión de sangre entre el cuerpo original y la descendencia dejó a los tres ultramarines que estaban luchando contra el enemigo ligeramente aturdidos. Incluso sus movimientos al empuñar armas cuerpo a cuerpo o disparar pistolas Volter se ralentizan un poco. ¿Cómo es esto posible, es Lord Gidiman quien ha despertado? En este momento, un veterano ninja ultramarines con una cara cuadrada, una expresión muy solemne y dos clavos de servicio dorados en la esquina de su frente no pudo evitar murmurar. Los otros dos ultramarines que están parados en un triángulo entre sí están obviamente llenos de dudas infinitas y emoción incontrolable. Tus agudos sentidos capturaron las débiles palabras de la otra parte desde el rugido del vampiro e incluso el zumbido del motor del dron de plaga. Pero ahora mismo no tienes tiempo para corregir algunos errores en la expresión de la otra parte. Wosh wosh, vi más vampiros viniendo desde el frente. De repente conduces la servoarmadura de vibranio y das un paso adelante, y el martillo del guerra de un bringer en la otra palma se balancea con fuerza. La pesada cabeza del martillo estuvo acompañada de un silbido extremadamente aterrador, y el martillo cayó pesadamente sobre el suelo roto frente a él. Estruendo, en un instante, aterradoras ondas de choque que continuaron agrietando la superficie del suelo se extendieron rápidamente a una distancia de cientos de metros. Una gran cantidad de vampiros que no pudieron esquivar quedaron completamente impactados y cayeron al suelo, y luego sus vidas fueron cosechadas instantáneamente por la hoz de sangre en tu otra palma. Zumbido, zumbido, los zumbidos de los anillos de metal también lanzaron rápidamente un bombardeo continuo contra los drones de la plaga que eran disparados continuamente por bombas explosivas, reduciendo constantemente su número y amenaza. Hermanos luchadores de los ultramarines, mantente al día con mi progreso. No seas reacio a luchar, simplemente escapa antes de que hablemos. Sin mirar atrás, te enfrentas al trío de ultramarines que están participando en un combate cuerpo a cuerpo con vampiros gruno. Habiendo casi matado al demonio del caos, miras fijamente otra ola de vampiros que salen de las esquinas de varios edificios y tienes que elegir cambiar tu estrategia e ideas de batalla. Si nunca cerramos la grieta subespacial o matamos al verdadero culpable, entonces el demonio del caos probablemente matará a más y más personas. Condujiste la servoarmadura de vibranio manchada de carne y sangre caóticas para elegir una dirección adecuada y comenzaste a balancear las dos armas cuerpo a cuerpo en tus palmas en una rotación hacia adelante y hacia atrás. Cuando una gran cantidad de demonios del caos volaron y se hicieron añicos, el trío de ultramarines que respondió rápidamente también siguió rápidamente sus fuertes pasos, y todos ustedes corrieron hacia adelante juntos. No pasó mucho tiempo hasta que algunos demonios del caos persistentes abandonaron por completo su larga búsqueda de ti. Después de permanecer temporalmente dentro de un edificio dañado, finalmente tuviste un corto tiempo de comunicación. Sin embargo, antes de que tú, que lentamente te estaba quitando el casco de calavera, pudieras hablar. El veterano de los ultramarines, que obviamente es el comandante del equipo, inmediatamente lleva a los dos astartes a su lado para que se arrodillen sobre una rodilla en su dirección. Capitán de la segunda compañía del capítulo de los ultramarines, Kitus lidera a dos hermanos de batalla para encontrarse con el primarca. El veterano de los ultramarines llamado Kitus te dijo en un tono sonoro y poderoso. Levántese primero, Capitán Kitus, su padre genético Gidiman y yo son los hermanos del mismo primarca. Es un destino encontrarnos con usted en este mundo de forja ahora, pero, ¿puede explicarme temporalmente por qué? La invasión del caos ocurrió repentinamente. ¿Qué pasó antes? Con una expresión tranquila, bajaste lentamente las armas cuerpo a cuerpo en las dos palmas de Libranium. Miraste al trío de ultramarines frente a ti y preguntaste. Lord Primarca, creímos erróneamente en el plan de armas del inquisidor Drogann llamado desastre psíquico. Sin embargo, el oponente, que había estado poseído por el traidor del caos durante mucho tiempo, aprovechó nuestra ayuda y finalmente lo abrió con éxito. Esta grieta subespacial. Dijo Kitus con una expresión solemne. Capítulo 778 Hay un grupo de pitufos al otro lado de la montaña y el mar, 4. Gradualmente aprendiste parte de la verdad a partir de la simple descripción del Capitán Titus. Esto no es más que otro gran desastre causado por el juez del tribunal. Quizás la investigación en profundidad de la otra parte sobre el plan desastre psíquico atrajo al traidor del caos, o tal vez el traidor del caos lo atrajo paso a paso hasta el punto de la corrupción. En resumen, después del éxito de la conspiración del inquisidor Drogann, unas tartes del caos Nemerod, que está ansioso por ser ascendido a Príncipe Demonio, ha liderado su ejército de demonios para invadir el mundo forjado de Gallia. Señor Primarca, simplemente notamos algunos problemas en el último momento e hicimos preparativos con anticipación. Verá, esta es la fuente de energía que los traidores del caos quieren quitarnos. En este momento, a la señal del Capitán Tito. Otro veterano canoso de los ultramarines inmediatamente sacó un dispositivo psíquico especial del tamaño de una bomba derretida de la cintura de la servoarmadura que emitía constantemente energía colorida. Abriste los ojos inconscientemente. Eres muy consciente de una corriente aparentemente interminable de ondas de energía espiritual pura transmitidas desde el interior de esta fuente de energía. Sin dudarlo, extendiste tu palma de vibranio hacia adelante y tomaste la fuente de energía de la palma del oponente. Es mejor guardar esto conmigo primero para guardarlo. Todavía es demasiado peligroso para ustedes, Astartes. Capitán Titus, planeó destruir la grieta subespacial lo antes posible. ¿Qué pasará después? ¿Tiene algún plano sugerencias para la batalla? Colocaste casualmente la fuente de energía en el espacio de almacenamiento detrás de la servoarmadura de vibranio. Otro recluta Astartes de aspecto más joven pareció mover los labios, pero no te dijo nada. Entonces, bajaste un poco la cabeza y miraste al Capitán Titus, que se estaba levantando del suelo, y preguntaste. Señor Primarca, tengo la misma idea que usted. Debemos detener la expansión de la grieta subespacial lo antes posible. De lo contrario, a medida que pasa el tiempo, la cantidad de demonios del caos que llegan aumentará hasta llegar a algunos más peligrosos. Cosas también descendió de él. Pero hay otra cosa a tener en cuenta, es decir, el señor de la guerra orco de piel verde Black Skull también debe implementar el plan de decapitación de inmediato, porque la fuerza de defensa terrestre en Gallia casi ha terminado. Nosotros no puedo resistir más invasiones de pieles verdes. El Capitán Titus, con una expresión extremadamente solemne, les habló de su plan de batalla sin dudarlo. Sacudiste ligeramente la barbilla para expresar tu acuerdo. Inmediatamente ordenaste al trío de ultramarines frente a ti que decapitarán al señor de la guerra Black Skull, mientras tú personalmente te ocupabas de la grieta subespacial más peligrosa. Si el Capitán Titus y otros resuelven con éxito el problema de los pieles verdes, pueden venir a apoyarlo. Por cierto, Capitán Titus, hay una cosa más, en este momento, lentamente vuelves a cubrir toda tu cabeza con el casco de calavera que se retuerce, y la voz que se profundiza gradualmente sigue resonando en el aire circundante. Aunque no sé mucho sobre el estilo de lucha de tus ultramarines, sin usar un halo de hierro, todavía te sugiero que uses un casco cuando pelees. No imites a mi hermano Gidiman, entiende. ¿Terminaste? Acabas de terminar de hablar. Miras a través del ocular y ves el rostro cuadrado del Capitán Titus con una expresión solemne, y algunos músculos se mueven hacia adelante y hacia atrás. Bueno, obedeceremos la orden, Lord Primarca, te dijo con expresión rígida. Hasta luego, hermanos de batalla. Agitaste tu casco de calavera hacia el trío de ultramarines. Bajo el rocío continuo del dispositivo de propulsión, todo tu enorme cuerpo vuela rápidamente hacia el cielo que se oscurece. Controlas directamente el dispositivo de propulsión y vuelas hacia la torre del ascensor orbital que está emitiendo una gran cantidad de energía espiritual caótica. Decenas de segundos después, tu enorme cuerpo conservó armadura de vibranio aterrizó pesadamente en el techo de una fundición. Zumbido, mientras una de tus palmas de vibranium se levanta. Se ha extraído a tu lado un chasis de vehículo pesado equipado con un camión volcánico de tipo militar y una docena de misiles Eiffire. Sin dudarlo, iniciaste el proceso de lanzamiento de más de una docena de misiles Eiffire seguidos, y también presionaste rápidamente el botón de activación del camión del volcán. Retumbo, en un instante, los misiles Eiffire que repentinamente se elevaron hacia el cielo atravesaron rápidamente el aire oscuro y contaminado y se estrellaron directamente hacia la base de la torre del ascensor orbital. Al segundo siguiente, un rayo ardiente tan grueso como un cubo estalló repentinamente, bombardeando rápidamente una gran cantidad de densa energía espiritual caótica. ¿Eh? Sin embargo, en este momento, ves a través del ocular, ya sean los misiles Eiffire que están provocando oleadas de explosiones aterradoras o los láseres de los camiones del volcán que ni siquiera el demonio puede resistir por mucho tiempo. En realidad, están cubiertos por capas de fuego. Las capas de energía espiritual caótica continúan debilitando el poder destructivo. Incluso después de causar solo una pequeña cantidad de daño a toda la torre del ascensor orbital y colapsar, todas las explosiones y llamas desaparecieron por completo. Señor Primarca, también hemos visto la acción destructiva que acaba de lanzar, pero el efecto no es tan obvio. Creo que se necesita la misma naturaleza de energía psíquica caótica para causar mayor daño a la grieta subespacial. Solo justo ahí. En la fundición de titanes, no muy lejos de ti, hay un titán clase warlord que ya está equipado con un capitán de titán y personal de apoyo, pero no han podido iniciar con éxito debido a problemas de energía. Es posible que necesites su ayuda. Las palabras del capitán Titus resonaron en tus oídos a través del canal de comunicación. Usando un casco de calavera, respiraste profundamente y inconscientemente apretaste el martillo de guerra. Habló desquite y da un bringer en tus palmas. Rápidamente impulsaste el dispositivo de propulsión detrás de la servoarmadura de vibranio en el aire y luego aterrizaste pesadamente en las calles en ruinas que ya estaban llenas de vampiros demonio del caos. Agitaste vigorosamente las dos armas cuerpo a cuerpo en tus palmas y, como un tren de acero que comenzó con un estallido, se estrelló contra el centro de una gran cantidad de formaciones de demonios del caos. Seguiste matando a los demonios del caos que corrían hacia ti y rápidamente cargaste hacia Titán Foundry. Unos diez minutos después, llegaste con éxito al interior de Titán Foundry y viste la enorme máquina divina parada en el suelo. Inmediatamente hiciste el contacto necesario con el capitán dentro del Titán clase guerrero a través del canal de comunicación. Bajo la guía de la otra parte, usaste la fuente de energía que emitía continuamente fluctuaciones psíquicas para activar la función de disparo de un gran camión volcánico. Chi-chi-chi-chi, con un estallido de colorida y enorme energía espiritual, fue lanzado. La torre del ascensor orbital que fue golpeada con precisión de repente sufrió daños más graves y colapsó, y la enorme grieta subespacial que continuaba expandiéndose sobre el cielo oscuro también se contrajo rápidamente. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 779 Hay un grupo de pitufos al otro lado de la montaña y el mar, 5. Retumbar, la enorme torre del ascensor orbital está siendo destruida a la fuerza por la energía espiritual cada vez más caótica, pero todavía hay partes de la estructura que están suspendidas en el aire por la energía espiritual caótica. Inmediatamente controlas el dispositivo de propulsión para que se eleve sobre el cielo oscuro. Después de ajustar la dirección, rápidamente comienzas a volar en dirección a la torre del ascensor orbital. Hoy en día, la grieta subespacial más peligrosa se está reduciendo y cerrándose gradualmente. Pero el caos astartén en eros y sus fuerzas demoníacas que causaron todo esto también están atrapados en gallia y deben ser destruidos por ti lo antes posible. Lord Primarca El señor de la guerra Black School ya ha sido decapitado con éxito por mí. Según el informe del Teniente Mira, una gran cantidad de orcos de piel verde que aún no han desembarcado han caído por completo en una guerra civil caótica. El verde, el problema del desollado ha sido resuelto. Los tres nos dirigimos hacia la torre del ascensor orbital. En ese momento, la voz profunda del Capitán Titus volvió a sonar en tus oídos. Tu ceja escondida dentro del casco de calavera se levantó ligeramente. Obviamente estás impresionado por la capacidad de combate del Capitán Titus. También tienes la idea de reclutar a la otra parte en la legión. Después de todo, muchas veces, en una guerra a gran escala, si hay un comandante Astartes tan extremadamente poderoso, las pérdidas del equipo de combate se reducirán considerablemente. Gidiman, Gidiman, aunque el Capitán Titus es tu excelente heredero, pronto será mi heredero, pensaste en silencio mientras volabas a gran velocidad. Boom, su enorme cuerpo conservó armadura de vibranio y aterrizó pesadamente en la entrada inferior de la torre del ascensor orbital. Innumerables escombros de metal y cadáveres rotos de demonios del caos están esparcidos por el suelo circundante. Tom Tom Tom, en este momento, hubo ráfagas de pasos pesados que resonaron por todos lados. A través del ocular, ves a los Astartes del caos, cuyos cuerpos altos han mutado de carne y hueso, revelan rápidamente sus figuras aterradoras y cargan y galopan en tu dirección. Un grupo de traidores que sobreestiman sus capacidades. Agarraste con fuerza el martillo de guerra blood esquite y da un bringer en tus palmas, de repente activaste la servo armadura de vibranium y te lanzaste hacia la gran cantidad de Astartes del caos. Un contraataque aún más impactante. Estallido. Varios Astartes del caos que no tuvieron tiempo de levantar sus armas demoníacas fueron derribados por ti, y la guadaña de sangre que de repente se balanceó violentamente cortó en pedazos a los Astartes del caos que avanzaron dos mitades. Auge. El martillo de guerra de un bringer golpeó el suelo con un silbido aterrador. Una docena de Astartes del caos que acababan de acercarse a ti fueron instantáneamente derribados al suelo por ondas de choque visibles a simple vista, y luego fueron inmediatamente arrojados a Shadow Step, y fuiste golpeado con martillo tras martillo mientras destellabas y saltabas hacia atrás. Y adelante explotó toda la cabeza. Espera hasta que ya no veas ningún Astartes del caos vivo a tu vista. Tu enorme cuerpo impulsa rápidamente la servo armadura de vibranium y se precipita hacia el edificio cada vez más ruinoso de la torre del ascensor orbital. Empiezas a encontrarte con una gran cantidad de vampiros demonio del caos y drones de plaga. Los esquivos Astartes del caos también se reúnen de vez en cuando, causándoles algunos problemas a ustedes que están subiendo a la torre del ascensor orbital. Unos 20 minutos más tarde, después de destruir por completo toda la torre del ascensor orbital, subiste con éxito a la enorme plataforma en la parte superior de la torre. Conduces la servo armadura de vibranium lentamente a través de la energía caótica que todavía existe en el aire sucio. Bang bang bang, en este momento, un sonido sordo de palmas de cerámica chocando entre sí o no de repente en tus oídos. Puedes ver de un vistazo a cientos de metros de distancia, un cuerpo alto con una armadura chaos Terminator, un chaos Astartes cuya cabeza expuesta ha sufrido severas mutaciones de carne y sangre, usando una expresión muy interesante. Te mira fijamente y sonríe. Corchete de apertura punto 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 no hablaste con la otra parte. Simplemente colocaste lentamente el martillo de guerra de un bringer más pesado encima de la armadura de hombro de vibranium e hiciste una postura más adecuada para el ataque. La blood esquite en tu otra palma también está apretada inconscientemente, lista para atacar al oponente en cualquier momento. Vagamente notaste algo extraño. Eso se debe a que el señor del caos llamado Nemeros frente a él está demasiado tranquilo. Ahora la grieta subespacial se ha cerrado por completo, y los Astartes del caos y los demonios del caos en los que confiaba el oponente básicamente han sido limpiados por ti. Incluso si el oponente puede pensar que su capacidad de combate es realmente superior, al enfrentarse a un cuerpo original más aterrador, incluso el demonio del caos o el campeón elegido de Dios no se atreverían a tener tanta confianza, ¿verdad? T.S.K., 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 él es de hecho el famoso primarca en el subespacio. El ejército de demonios traído por un simple señor del caos realmente no puede tener mucho efecto. En este momento, su expresión se volvió rígida. Nemeros de repente te habló en voz baja y ronca. ¿Sabes quién soy? No, debería decirse que sabes quién soy desde hace mucho tiempo, definitivamente no eres el llamado señor del caos Nemeros, ¿verdad? No creo que Chaos Astartes tiene el coraje de enfrentarlo. Yo. Usando un casco de calavera, respiraste profundamente y le dijiste fríamente a la otra parte. Jeje, como era de esperar, nada se puede ocultar del cuerpo original, en este momento, el señor del caos, cuya expresión rígida se volvió cada vez más sombría, de repente dejó escapar una risa siniestra familiar. Y todo el alto cuerpo del oponente rápidamente experimentó cambios aún más sorprendentes. Un par de alas extremadamente enormes de color negro azulado se extendieron instantáneamente hacia afuera desde la parte posterior de la columna ancha continuamente desgarrada, y luego, dos cabezas de pájaro azul violeta con picos largos y estrechos aparecieron gradualmente en el cadáver roto que se estaba secando rápidamente. Arriba. Entonces, ondas de aterradora energía espiritual ondularon en el aire circundante. Un cuerpo enorme con dos alas en la espalda, envuelto en una armadura dorada y túnicas blancas, y un hombre pájaro de dos cabezas que sostiene un magnífico cetro aparece de repente en tu campo de visión. ¿Cuánto tiempo sin verte, Lord Primarca, no esperabas que fuera yo, ¿verdad? Te dijo con una sonrisa una enorme cabeza de pájaro que se movía de un lado a otro. Estamos aquí para pedirte algo bajo las órdenes del santo santo Xenx. Mientras estés dispuesto a entregártelo obedientemente, nos iremos de inmediato. Incluso el asiento del príncipe principal Xenx estará reservado para ti. En cualquier momento, otro la enorme cabeza de pájaro que ni siquiera se movía te habló en voz baja. Señor de todos los cambios. En este momento, tú, con un casco de calavera, pareció respirar profundamente y el sonido profundo de los dientes apretados resonó lentamente en toda la plataforma orbital. Carlos de Fatehweber, dime cómo quieres morir ahora. Capítulo 780 Hay un grupo de pitufos al otro lado de la montaña y el mar, 6. Jaja, querido señor Primarca, es posible que no sepamos quién vivirá y quién morirá. Dado que somos los profetas del santo santo Xenx, ¿cómo podemos no conocer sus dificultades? Uno levantó ligeramente la cabeza. El azul púrpura dijo cabeza de pájaro con una mueca de desprecio. Jeje, todos aparecen, mis demonios Xenx, otra cabeza de pájaro azul violeta balanceándose hacia adelante y hacia atrás sonrió y rugió. Bum bum bum, en un instante, ondas de aterradoras fluctuaciones de energía espiritual como ondas florecen repentinamente en tu campo de visión. Excepto Carlos el tejedor del destino que está parado en la plataforma orbital. También hay 8 demonios Xenx con alas en la espalda que aparecieron instantáneamente en el aire a su alrededor. En este momento, el desprecio y el ridículo de un total de 18 cabezas de pájaro se concentran en tu enorme cuerpo. Rápidamente sentiste malicia infinita y capas de energía espiritual caótica que cubrían todo tu cuerpo. Tu rostro de bronce escondido dentro del casco de calavera gradualmente se vuelve tenso. Su ritmo respiratorio y los latidos de su corazón se vuelven cada vez más suaves y tranquilos. Desde el momento en que los 9 demonios de Xenx aparecen juntos frente a ti. Sabrás que estás muerto. Incluso si el ángel Sanguinius es el techo reconocido de poder de combate entre todos los primarcas, es posible que no pueda matar a 9 grandes demonios seguidos. Pero también entiendes que en realidad no tienes otra salida que morir. Lord Primarca, admite la derrota. Hemos dicho que mientras estés dispuesto a entregar algo, todos los demonios de Xenx se retirarán inmediatamente a las profundidades del subespacio, Carlos el Tejedor de Destino agitó suavemente la palma de su mano un magnífico cetro, con una alteradora y caótica energía espiritual que se acumula gradualmente sobre sus dos cabezas de pájaro. ¿Qué diablos quiere Xenx de mí? Respiraste profundamente y le preguntaste casualmente a Carlos el Tejedor del Destino. Inconscientemente apretaste las dos armas cuerpo a cuerpo en tus palmas, pero el zumbido bajo desde el interior de la servoarmadura de Vibranio mostró que aún no te habías relajado. Jaja, esa cosa está muy lejos en el horizonte, pero está justo frente a ti. No se puede comer ni beber. Es extremadamente importante para el cuerpo original, pero el cuerpo original lo ignora. Carlos el Tejedor de Destino parecía pensar que tenía posibilidades de ganar. En tu mano, una enorme cabeza de pájaro que se balancea hacia adelante y hacia atrás incluso comienza a decirte acertijos intrigantes. ¿Cerca de ti? ¿Pero haces la vista gorda? La otra parte acaba de terminar de hablar. Tus cejas escondidas dentro del casco de calavera fruncen ligeramente el ceño y tu pensamiento acelerado también te permite capturar rápidamente las indicaciones de palabras más importantes. En este momento, adivinaste algo vagamente y de repente tocaste ligeramente el centro de tu frente con el dorso de una palma de Vibranium. Al momento siguiente, el sonido de colisión de la gema mental hizo que no pudieras evitar exhalar por la boca. La piedra de la mente. ¿Estás aquí por la piedra de la mente? Le grungiste a Carlos el Tejedor del Destino con un tono extremadamente pesado. Tsk, 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 un poderoso artefacto que contiene una gran cantidad de reglas básicas del universo desconocido fue en realidad incrustado en el casco por el ignorante primarca como un dispositivo que emite energía. Incluso el gran santo Tsk no puede soportarlo. Este tipo de cosas. ¿Qué desperdicio de recursos naturales, las dos enormes cabezas de pájaro de Carlos el Tejedor del Destino? Dijiste una tras otra. Entonces, mientras el maestro original esté dispuesto a ofrecer la gema del alma, ya sea en esta galaxia u otros universos, el asiento supremo del eterno príncipe principal de Tsk estará reservado para ti para siempre. Imagina que sólo mi señor está arriba, incontables el gran demonio de Tsk se rinde a tus pies, e incluso yo debo inclinarme ante ti, ¡qué honor es! ¡Bum! Sin embargo, en este momento, el amanecer que originalmente llevabas la armadura de hombro de Vibranio el martillo de guerra mensajero se colocó pesadamente en el suelo de la plataforma con una mano, hizo un sonido enorme e interrumpió por completo las seductoras palabras de Carlos el Tejedor del Destino. ¡Ja ja! De repente dejaste escapar una mueca de desprecio debajo del casco de calavera. Para ser honesto, realmente no sé de dónde vienen ustedes, los grandes demonios de Tsk, para pensar que yo, un primarca humano, heredero supernumerario del emperador y señor de la Legión XXII, hacer cualquier cosa para convertirme en Tsk. Sacrifiqué todo por mi laga yo, incluso si estoy dispuesto a caer, entonces ¿por qué no darle mi vida a Corne, que es mejor tratado, a Slaanesh, que disfruta de la emoción, y a Nurgle, que disfruta felicidad? Colocaste lentamente una palma de vibranium en el borde acilado del hablo o desquite. Con el ligero sonido de rotura de la cáscara de vibranio, una gran cantidad de sangre dorada pálida del emperador fue untada con fuerza en todo el borde acilado. Al segundo siguiente, tal vez la concentración de energía espiritual caótica en el aire circundante sea demasiado fuerte. Briznas de llamas psíquicas doradas brotaron repentinamente de la sangre del emperador. El feroz fuego ardiente incluso dispersó directamente toda la energía psíquica caótica en un radio de 100 metros. Ah, de hecho eres un obstinado la callo del emperador cadáver. ¿Crees que los otros dioses te ignorarán fácilmente? ¿Esto es simplemente un desperdicio de nuestras palabras y buenas intenciones, no? ¿Crees que puedes morir en la batalla? Te lo puedo decir ahora mismo, mientras tu cuerpo actual sea destruido por nosotros, tu alma y tu conciencia caerán completamente en nuestro sello incluso si están protegidas por el emperador cadáver. Cuando llegue el momento, sin mencionar sólo una gema del alma, incluso tu ciudad natal se convertirá en el juguete en la palma de mi señor. En este momento, tal vez sea la vergüenza de tener la mentira expuesta, o la represión y supresión de la llama psíquica estimular. Carlos de Fatehueaber, que estaba parado no muy lejos, no pudo evitar rugir. Y mientras sus dos cabezas de pájaro se agitaban de un lado a otro, una gran cantidad de brujería psíquica extremadamente poderosa repentinamente surgió del magnífico cetro. Casi al mismo tiempo, los ocho demonios de Tsench en el aire inmediatamente agitaron las enormes alas en la parte posterior de sus espaldas. Cuando los cetros en sus palmas se agitaron, un enorme sello del caos compuesto enteramente de energía espiritual caótica fue firmemente sujeto sobre toda la plataforma orbital. Esto parece ser un sello especial diseñado para evitar que tú, con la capacidad de volar, escapes fácilmente de aquí. Chi-chi-chi-chi, con el dispositivo de propulsión detrás de la servoarmadura de vibranio, estalló una luz brillante. Cuando Carlos de Fatehuaber te gritó las palabras de la escena, todo tu enorme cuerpo ya había saltado en el aire. Sostienes una guadaña de sangre con una hoja afilada que arde con llamas psíquicas ardientes en ambas manos. Como una bala de cañón dorada, te lanzas pesadamente en dirección a Carlos el tejedor del destino. En un instante, innumerables brujerías caóticas convocadas por Carlos de Fatehuaber bombardearon repetidamente tu enorme cuerpo. Pero tu servoarmadura de vibranio parece estar rodeada por capas de barreras defensivas invisibles. Cualquier brujería del caos que sea suficiente para matar a los astartes no tiene ningún efecto en ti. En este momento, además del rugido del viento violento y el ardor de llamas psíquicas, tus oídos se llenan de sonidos. Tres murmullos bajos con diferentes timbres pero extremadamente claros resonaron repetidamente. Cortar, cortar, cortar. Matar, 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 jejejeje, uu. Capítulo 781 Al otro lado de la montaña, hay un grupo de pitufos, siete, al otro lado del mar. Estruendo, la hoz llaméante que apretaste en las palmas de tus manos cortó fuertemente el grueso escudo psíquico que Carlos el tejedor del destino abrió rápidamente. La energía espiritual caótica extremadamente aterradora y la llama espiritual dorada continúan chocando y aniquilándose, estallando en ráfagas de fluctuaciones de energía espiritual visibles a simple vista. Swish, 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 al segundo siguiente, el magnífico cetro que de repente agitó Carlos el tejedor del destino hizo un silbido violento y aterrizó pesadamente sobre una de tus gruesas sombreras. Incluso la fuerza física del gran demonio de Tsench es más débil que la del gran demonio de Corne, después de que una gran cantidad de brujería del caos ha sido continuamente aumentada y superpuesta. El golpe contundente demasiado poderoso también penetró con éxito el límite defensivo del caparazón de vibranio, causando daños continuos por conmoción cerebral en el interior de su enorme cuerpo. Auge. Un par de botas magnéticas acaban de penetrar profundamente en el suelo y ni siquiera has brotado sangre dorada clara entre tu boca y tu nariz. Una fuerza vital que proviene de la nada devuelve instantáneamente la salud completa de toda tu lesión, e incluso una gran cantidad de energía perdida en la batalla anterior se restaura completamente al extremo. Zumbido, inmediatamente después, sientes claramente que la velocidad de reacción y la flexibilidad de todo el enorme cuerpo también han aumentado significativamente. Tu vista girando hacia adelante y hacia atrás puede incluso capturar claramente las complejas trayectorias de la brujería caótica que atraviesa el aire. Chi-chi-chi-chi, al mismo tiempo, las llamas espirituales ardientes en bloo de esquí te parecieron surgir de la nada. Esto sin duda provocó que el escudo psíquico que rodeaba el enorme cuerpo de Carlos el tejedor de destino se incrustara instantáneamente, y luego la hoja afilada cortó con fuerza la cabeza de pájaro gigante del oponente. ¡Ah! Mis ojos. ¿Por qué me cortaste la cabeza primero? La enorme cabeza del pájaro que fue abierta por la blu de esquí te rugió de gran dolor. Una gran cantidad de llamas espirituales ardientes purifican continuamente la carne caótica y los huesos azules de su cabeza. El siguiente segundo, las botas magnéticas debajo de tus pies saltan hacia adelante y hacia atrás, y la velocidad excede con creces la del cuerpo original normal y se muestra rápidamente en tu enorme cuerpo. Incluso te giraste de lado de manera extremadamente brusca para evitar el picoteo de otro pájaro enorme cuya cabeza cayó repentinamente, así como la brujería caótica que nunca se detuvo en la palma del oponente. Chi-chi-chi-chi, una vez más agitaste la guadaña de sangre con la llama espiritual ardiendo en la palma de tu mano. Eres como un fantasma dorado, moviéndose de un lado a otro alrededor de Carlos el tejedor de destino, que se vuelve cada vez más torpe en sus movimientos. En este momento, el dolor y los gemidos de Carlos de Fatehuaber parecieron hacer que los ocho demonios que enchen el aire fueran vagamente conscientes de que algo andaba mal. Además de batir sus enormes pares de alas, están atacando fuertemente en tu dirección. El cetro ondeante también convocó a los terrores rosados saltarines a la cima de la plataforma orbital. Zumbido, zumbido, soltaste casualmente los diez anillos de metal zumbando en el aire, y un abanico aparentemente interminable comenzó a tu alrededor y a Carlos el tejedor del destino. Tormenta en espiral de metal. La parte aún más extraña es que está justo fuera de las ondas de energía púrpura de los diez anillos de metal. Una corriente de niebla venerosa verde que simboliza la decadencia y la destrucción se le adhiere lentamente. Al segundo siguiente, un demonio Xemx que volaba más rápido desafortunadamente entró en contacto con la niebla venerosa verde que se extendía rápidamente. Las dos enormes cabezas de pájaro del oponente ni siquiera tuvieron tiempo de dejar escapar algunos gritos tristes, y todo el enorme cuerpo se transformó instantáneamente en energía espiritual caótica completamente disipada. Y la mayor cantidad de monstruos rosados del miedo fueron completamente tragados por la niebla venerosa verde que se extendía, y ya no se escuchó ningún sonido. Bum, 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 tal vez haya notado el cambio repentino y enorme. Carlos de Fatehweber, quien fue cortado repetidamente por ti en su enorme cuerpo, de repente agitó las enormes alas en su espalda, tratando de despegar temporalmente para escapar de tu rango de ataque. Sin embargo, en este momento, tu fuerza física pura está surgiendo de la nada y de repente manejas la servoarmadura de vibranio. Tus pasos extremadamente flexibles y rápidos también te permiten saltar detrás de la ancha espalda de Carlos el Tejedor del Destino. No. La guadaña de sangre que sostienes con fuerza en la palma de tu mano está profundamente incrustada en la caótica carne y sangre del oponente. El aterrador ardor de la llama psíquica también hace que las dos enormes cabezas de pájaro de Carlos el Tejedor del Destino miren hacia el cielo y aullan. Bajaste un poco el cuerpo, escapando por poco del aterrador barrido del magnífico cetro. Estiraste una palma de vibranium con fuerza, y los cinco dedos que cerraste rápidamente se insertaron en la raíz de una de las enormes alas de Carlos el Tejedor del Destino. Tu rostro de bronce escondido dentro del casco de calavera se vuelve cada vez más feroz, y un vago rugido brota de lo más profundo de tu garganta. Ah, en un instante, un ala extremadamente completa y enorme fue arrancada viva de la amplia espalda de Carlos el Tejedor del Destino. Se puede decir que el dolor extremo que penetra profundamente en la médula ósea y el fracaso total de la postura de vuelo. Carlos de Fatehuaber, quien también hizo que dos cabezas de pájaros gigantes bailaran de un lado a otro, se estrelló hacia abajo. Auge. Con un rugido ensordecedor. Tu y Carlos de Fatehuaber aterrizaron en la plataforma orbital extremadamente dura. Un gran chorro de sangre dorada pálida brotó repentinamente de entre tu boca y nariz escondida dentro del casco del cráneo. Incluso la guadaña de sangre apretada en la palma de tu mano no pudo evitar soltar tus dedos. Sin embargo, toda tu conciencia de lucha parece haber entrado en un estado de ira extremadamente especial. Apretaste los dientes y condujiste la servoarmadura de vibranio para golpear el pecho de Carlos de Fatehuaber antes de que pudiera levantarse. De repente agitaste un puño de hierro de vibranio que accidentalmente se contaminó con llamas psíquicas y golpeaste las dos enormes cabezas de pájaro de Carlos el Tejedor del Destino, una tras otra. Carlos, seguiste rugiendo el nombre de Carlos el Tejedor del Destino, y el puño de hierro de vibranio que ardía con llamas doradas había destrozado por completo la enorme cabeza de pájaro del oponente que resultó aún más gravemente herida. Quiero que recuerdes por siempre jamás que no fui yo, el cuerpo original, quien fue obligado a ser sellado con tus grandes demonios, sino que ustedes, los grandes demonios, fueron obligados a ser sellados conmigo, el cuerpo original. Las palabras aún no han terminado. Tus dos puños de hierro de vibranio se estiraron rápidamente hacia abajo, y tus enormes palmas ya habían agarrado la única cabeza de pájaro rota de Carlos el Tejedor del Destino. Al momento siguiente, desde las profundidades de la gema mental ubicada en el centro de tu frente, un rayo de ánima terriblemente poderoso floreció repentinamente hacia afuera. ¿No quieres la piedra del alma? Entonces dártela. Dártela toda. Capítulo 782 Hay un grupo de pitufos al otro lado de la montaña y el mar. 8. Chichichi, los rayos de ánima comparables a rayos fundidos penetraron rápidamente en la cabeza de pájaro gigante restante de Carlos de Fatehuaber, derritiendo y destruyendo constantemente la caótica carne y sangre del oponente. Ah, aullidos incomparablemente crueles continuaron emanando del pico roto del oponente, haciendo eco en toda la plataforma orbital. Al mismo tiempo, Carlos de Fatehuaber, que estaba en una gran crisis, de repente agitó un brazo grueso. Cadenas psíquicas de color sangre que utilizan tu ira y deseo de matar como materia prima continúan emergiendo de tu enorme cuerpo, y muchas cadenas de color sangre incluso bailan aleatoriamente en el aire. Al segundo siguiente, siete grandes demonios de Tsench, que batían sus enormes alas de un lado a otro, usando el viento interminable envuelto en energía espiritual caótica para eliminar por completo la niebla verde venenosa, llegaron en un instante. Con rugidos feroces provenientes de sus enormes cabezas de pájaro, todos extendieron la mano y agarraron la sangre de 300 cadenas psíquicas condensadas por la brujería del caos, e hicieron todo lo posible para arrastrarte como un loco en dirección lejos de Carlos el tejedor del destino. ¡Levántate! Retumbar, en este momento, enormes rayos de luz con un diámetro mucho mayor que un cubo pasaron repentinamente en diagonal sobre la plataforma orbital. Mientras que el terriblemente poderoso rayo láser rompió por la fuerza parte del sello del caos, también lanzó un el gran demonio de Tsench, que no tuvo tiempo de esquivarlo, se derritió y penetró, y fue enviado de regreso al subespacio. En este momento, el titán de clase guerrera invencible desde el interior de Titán Fowndry movió lentamente su cuerpo de metal extremadamente pesado y se paró sobre la tierra rota. Esta máquina divina ha comenzado a moverse nuevamente gracias al largo trabajo de una gran cantidad de sacerdotes técnicos. ¡Butz! Al mismo tiempo, se escuchó un zumbido bajo proveniente del jetpack. El capitán Titus, que tenía un halo de hierro instalado en su servoarmadura y un casco de metal en su cabeza, condujo rápidamente a dos ultramarines completamente armados hacia el cielo sobre la plataforma orbital. ¡Maldito Tsench! Ningún enemigo del emperador escapará del castigo. El capitán Titus, sosteniendo un martillo de trueno con ambas manos, de repente dejó escapar un rugido de batalla ensordecedor. La gloria pertenece a Ultramar, al emperador y al primarca. Rápidamente controló el jetpack que emitía una luz brillante, y su alto cuerpo era como una bala de cañón azul siendo descargada, y se estrelló contra el cielo desde el aire. Esos demonios de Tsench que te arrastran con fuerza. Los dos ultramarines restantes también levantaron las armas de fuego pesado en sus palmas y lanzaron un bombardeo de fuego continuo contra los demonios de Tsench en el aire. Beber, estás siendo arrastrado por la fuerza por el gran demonio de Tsench y no puedes evitar dejar escapar un rugido que resuena a tu alrededor. Tu par de botas magnéticas fueron pisadas con fuerza en las profundidades de la platier. De repente extendiste un brazo grueso cubierto con una cáscara de vibranio, y las palmas de vibranio ardiendo con llamas psíquicas agarraron las cadenas psíquicas de color sangre fuertemente estiradas. Crash, el segundo siguiente, la poderosa fuerza entre el enorme cuerpo, que ya no era mucho más débil que el gran demonio de Corne, ejerció su poderoso efecto más allá de su capacidad. Dos grandes demonios de Tsench que planeaban luchar con fuerza contigo fueron arrastrados desde el aire por ti. Auge. Rápidamente activaste la servoarmadura de vibranio y saltaste en el aire a una velocidad aterradora comparable a la del gran demonio de Slaanesh. Dos puños de hierro de vibranio ardiendo con llamas psíquicas también golpearon las cabezas de pájaro gigantes de los dos demonios Tsench. Obviamente estos demonios Tsench ordinarios y sin nombre son completamente inferiores al más resistente Kalos de Fateweaver. Tu enorme cuerpo resistió innumerables ataques caóticos de brujería desde el aire, rápidamente derribó al suelo a los dos demonios Tsench frente a ti y luego aplastó vivas cuatro enormes cabezas de pájaros. Van van van, en este momento, antes de que puedas reaccionar por completo. El magnífico cetro de Carlos el tejedor del destino voló por el aire con un silbido aterrador y de repente golpeó a tus espaldas. Hubo un fuerte rugido cuando el caparazón de vibranio en la parte posterior de la servoarmadura chocó ferozmente con el magnífico cetro. Tu enorme cuerpo también voló violentamente hacia el otro lado de la plataforma orbital. Van, en este momento, las sangrientas cadenas psíquicas condensadas con ira y deseo asesino desde dentro de tu enorme cuerpo también han alcanzado un estado límite. Rompiendo por la mitad en un abrir y cerrar de ojos, lo que también te permite escapar temporalmente del control y restricción de varios demonios de Tsench. Boom, boom, boom. Casi al mismo tiempo, el capitán Titus, que blandía repetidamente el martillo de trueno en su palma, también chocó ferozmente con varios demonios de Tsench que batían sus enormes alas. El martillo de trueno del oponente, que bailaba desesperadamente, incluso con la cooperación del camión volcánico del titán de nivel guerrero, suprimió temporalmente a varios demonios Tsench por completo entre la plataforma y el suelo. A pesar de que la densa brujería del caos convocada por el gran demonio de Tsench seguía bombardeando el alto cuerpo del capitán Titus. La otra parte, que gradualmente estaba resultando gravemente herida, no pudo evitar dejar escapar un rugido enojado continuo. Pero pronto, una capa invisible de barrera de defensa contra la brujería emergió silenciosamente alrededor del alto cuerpo del capitán Titus. Incluso cuando el oponente, con la bendición del emperador u otros dioses, mató con éxito amartillados a un demonio Tsench que desafortunadamente estaba contaminado con llamas psíquicas, la recuperación repentina de las heridas y la fuerza física también hizo que el deseo del oponente de luchar y la voluntad se vuelve más y más fuerte. Auge. Tu enorme cuerpo con servoarmadura de vibranio se estrelló fuertemente contra el suelo de la plataforma, y de repente innumerables gravas y escombros chisporrotearon en todas direcciones. Las lesiones graves en su cuerpo acaban de aparecer y han sido completamente reparadas a un estado perfecto por una vitalidad aparentemente infinita. Conduces violentamente la servoarmadura de vibranio para levantarte de las profundidades del suelo. Por el rabillo del ojo, accidentalmente viste el martillo de guerra de un bringer que arrojaste casualmente al suelo a través del ocular. Agarraste el martillo de guerra de un bringer sin dudarlo. Una gran cantidad de sangre dorada pálida que fluía de la palma de la mano envolvió todo el martillo de guerra en un arma aterradora que ardía con llamas psíquicas en un abrir y cerrar de ojos. Carlos, tus ojos están fijos en el marcado Carlos el tejedor del destino, no muy lejos. Dejaste escapar un rugido ensordecedor desde el interior del casco de calavera. Controlas rápidamente el dispositivo de propulsión que explota continuamente con una luz brillante y tu enorme cuerpo corre hacia el oponente nuevamente. Maldito cuerpo humano original. Extraeré tu alma y la quemaré con energía espiritual. Cortaré tu cuerpo de carne y hueso en pelazos con mil cuchillos. En este momento, una cabeza de pájaro rota no emite ningún sonido, y el otro, Carlos, Carlos el tejedor de destino, cuya cabeza de pájaro resultó gravemente herida, parecía haber olvidado por completo su tramo y propósito. El hermoso cetro sostenido con fuerza en la palma del oponente baila de un lado a otro. El enorme cuerpo envuelto con una luz azul púrpura lleva fluctuaciones de energía espiritual más aterradoras y rápidamente lanza una asombrosa carga inversa frente a ti. Capítulo 783 Al otro lado de la montaña, hay un grupo de pitufos al otro lado del mar. 9. Van, el martillo de guerra de un bringer que sostienes firmemente en tu palma está envuelto en aterradoras llamas psíquicas y choca fuertemente con el magnífico cetro de Carlos de Fateweaver. Cuando de repente estallaron rayos de energía espiritual caótica visibles a simple vista. Kiki, las botas magnéticas bajo tus pies movieron rápidamente y realizaste el esquivo paso de la sombra sin dudarlo. Al mismo tiempo, volutas de sombras negras más llamativas parecen condensarse en un par de alas de plumas de cuervo extremadamente grandes detrás de tu amplia espalda. Pero Carlos el tejedor del destino, bajo el intenso ardor de las llamas psíquicas y la supresión de innumerables sombras oscuras, desarrolló gradualmente una ilusión fatal de ser impotente. BAM BAM BAM, el pesado martillo de guerra envuelto en llamas psíquicas bombardeó repetidamente el enorme cuerpo de Carlos el tejedor del destino. Casi cada golpe hizo que el oponente inconscientemente retrocediera unos pasos. La brujería del caos en la que Carlos el tejedor del destino es mejor básicamente no tiene ningún efecto en ti. Incluso si alguna brujería del caos que puede debilitarte y privarte temporalmente de tu poderosa fuerza y velocidad flexible funciona con éxito, los ataques más poderosos de los dioses del caos lo harán. Las bendiciones también compensaron rápidamente estos problemas menores. Quizás la conspiración no autorizada de Sheinz para enviar a Carlos el tejedor de destino para interceptar las especulaciones de un causo insatisfacción entre los otros dioses. Dado que pueden usarte como un excelente contenedor de bendiciones para causar problemas a la otra parte, entonces esto es algo que los dioses malignos del caos están completamente felices de que suceda. AUGE. Con una gran cantidad de sombras oscuras envolviendo tu cuerpo, el martillo de guerra de un bringer, que una vez más blandiste con todas tus fuerzas, golpeó uno de los gruesos muslos de Carlos de Fateweaver. La carne y los huesos caóticos que seguían explotando hacia afuera también hicieron que Carlos el tejedor del destino se arrodillara pesadamente en el suelo con un gemido bajo. Al segundo siguiente, impulsas la servoarmadura de vibranio hacia adelante y todo tu enorme cuerpo salta en el aire a una velocidad que es difícil de captar a simple vista. El martillo de guerra de un bringer que levantaste sobre tu cabeza estuvo acompañado por un rugido extremadamente aterrador y una gran cantidad de llamas psíquicas ferozmente ardientes, aplastando por completo la enorme cabeza de pájaro de Carlos el tejedor del destino. Rugido, Carlos el tejedor de destino, que ya no podía luchar, solo tuvo tiempo de dejar escapar un último rugido lleno de desgana e ira. Su enorme cuerpo cayó pesadamente hacia el suelo, y luego rápidamente se evaporó y disipó. En este momento, tú que acabas de completar una hazaña no tienes tiempo para suspirar. Rápidamente apretaste el martillo de guerra de un bringer en tu palma, y tu enorme cuerpo inmediatamente se dio la vuelta y corrió hacia el Capitán Titus, quien estaba siendo asediado de un lado a otro por varios demonios Tsench. Kikiki. Parece que te has transformado temporalmente en un enorme cuervo de las sombras y aterrizaste pesadamente sobre el cuerpo caótico de un demonio Tsench. Inmediatamente después, el martillo de guerra de un bringer que bailaste con todas tus fuerzas rápidamente destrozó las dos enormes cabezas de pájaro del oponente. Al mismo tiempo, el Capitán Titus, que ya estaba exhausto y con cicatrices, parece estar infectado por su aterrador poder de combate y su fuerte voluntad como el cuerpo original. Para el Emperador, de repente levantó la cabeza y dejó escapar un rugido que resonó por todos lados. El martillo del trueno que bailaba hacia adelante y hacia atrás golpeó repetidamente el enorme cuerpo de un demonio Tsench, y finalmente derribó al oponente. Completamente enviado de regreso a las profundidades del subespacio. Posteriormente, el oponente, cuya fuerza física y heridas parecían haberse recuperado nuevamente, rápidamente se unió a tu aterrador ataque contra otros demonios de Tsench. Poco después, cuando el último demonio de Tsench intentó batir sus enormes alas para escapar de la plataforma orbital, usted y el Capitán Titus lo bombardearon repetidamente, y la cabeza del pájaro gigante fue atacada con un martillo. Los nueve grandes demonios de Tsench encabezados por Carlos de Fatehweaber fueron completamente eliminados aquí por algunos de ustedes. Aunque debes haber recibido bendiciones indirectas del Emperador y otros dioses para alcanzar niveles tan aterradores. Pero esta es sin duda una batalla gloriosa digna de ser recordada en la historia del Imperio. Bum, en este momento, te retiraste lentamente del casco de calavera y colocaste el martillo de guerra de un beringer firmemente en el suelo, haciendo un rugido sordo. Las sombras oscuras que envuelven tu enorme cuerpo y las alas de plumas de cuervo en la parte posterior de tu espalda se están disipando gradualmente, acechando nuevamente en tu cuerpo. Todo tu cuerpo está lleno de muchas bendiciones del dios maligno del caos. Tus oídos también resuenan vagamente con sus murmullos y susurros. Respiraste profundamente y finalmente usaste tu fuerte voluntad para suprimir la corrupción y la tentación del caos. Pero también entiendes que si se permite que esta situación continúe. Tu alma y tu conciencia no durarán mucho incluso si están protegidas por el Emperador. Tom don don, al segundo siguiente, dos ultramarines que aterrizaron pesadamente con mochilas propulsoras recogieron la blo o desquite con luz verde desde una corta distancia. Con cuidado apuntaron sus armas cuerpo a cuerpo en tu dirección. Enviado. El Capitán Titus, que estaba arrodillado sobre una rodilla debido al cansancio, también se quitó el casco de metal, dejando al descubierto su rostro pálido y cuadrado. Señor Primarca, ¿estás bien? Esta puede ser la batalla más difícil que he experimentado desde que me convertí en Astartes, enfrentarme al demonio del caos en persona, o a nueve demonios, inesperadamente aún no está muerto, esto es simplemente la bendición. Dios Emperador. El Capitán Titus, cuyos ojos estaban algo vacíos, le murmuró. Lentamente condujiste la servoarmadura de vibranio y te sentaste en el suelo, moviendo las comisuras de tu boca pero sin decir nada. El lugar donde vienes tú, el cuerpo original, se convertirá gradualmente en un campo de batalla feroz con una situación grave. Inumerables llegadas parecen haber verificado esta ley o maldición indescriptible. Maestro Primarca, su arma cuerpo a cuerpo, el veterano de los ultramarines se arrodilló sobre una rodilla y respetuosamente le entregó la bluho desquite con uz verde frente a usted. Respiraste profundamente y lentamente condujiste la servoarmadura de vibranio para levantarla del suelo. Estabas a punto de decirle algo a la otra parte y al Capitán Titus. El recluta de los ultramarines que estaba parado en silencio a un lado de repente te dijo temblando. Original, señor Primarca, de acuerdo con los procedimientos del Códex Astartes, todos debemos aceptar la revisión y el aislamiento de la Inquisición. Usted y el Capitán Titus no solo se enfrentaron a varios demonios del caos, sino que incluso también están completamente bañados en energía espiritual caótica extremadamente fuerte, por lo que debe, recluta. ¿Estás jodidamente loco? ¿Cómo te atreves a decirle esto al Primarca? ¿Quién te dio el coraje? En este momento, el veterano de los ultramarines que se levantó rápidamente y de repente levantó una bota magnética. Pateó con fuerza la servoarmadura del oponente en el costado e incluso tiró todo el cuerpo del oponente al suelo. En este momento, incluso el Capitán Titus, que estaba arrodillado sobre una rodilla, inconscientemente frunció el ceño y no pudo evitar sostener el Tunderamer con fuerza en su palma. Capítulo 784 El Titán Clase Warlord y el Acorazado Reina de la Gloria. Recluta, el Códex Astartes es solo un conjunto de reglas. Mi hermano Gidiman lo escribió solo para que ustedes Astartes lo usen como referencia, no para que lo sigan como un dogma pedante e inmutable. Miraste al recluta de los ultramarines quien cayó al suelo con mirada indiferente. Tuviste que reprimir el impulso asesino de abocetear por completo la cabeza de la otra persona, y dijo con calma. Recluta, no has aprendido a confiar en los veteranos que están a tu lado, tus hermanos de batalla, ni has elegido confiar en tus superiores, Capitán Titus, y no confiarás en el comandante de tu compañía ni en tu grupo de expertos. Ahora incluso tienes el original no confías en el maestro. Como Astartes, has fracasado por completo, y como ultramarine, no estás absolutamente calificado. En ese momento, el veterano de los ultramarines que estaba a un lado cayó al suelo. Los reclutas en el suelo hicieron un juicio feroz de que odian el hierro pero no pueden fabricar acero. Al momento siguiente, el Capitán Titus, sosteniendo el martillo de trueno en su palma, empujó lentamente la servoarmadura rota para levantarse del suelo. Primero miró tu rostro bronceado sin emociones y luego miró al recluta cuya expresión cambiaba de un lado a otro. Sin embargo, justo cuando el Capitán Titus secretamente apretó los dientes y planeó levantar el martillo de trueno en su palma. Pero de repente detuviste los movimientos de la otra parte y hablaste con las personas frente a ti. Aunque la declaración y el comportamiento del recluta son muy problemáticos, de hecho tiene razón en algunas cosas, mi cuerpo ha sido contaminado y corrompido por el caos, y no lo debo dejar atrás. Debe ser destruido lo antes posible. Acabas de terminar de hablar. El Capitán Titus y los veteranos de los Ultramarines, cuyas expresiones se vuelven cada vez más asustadas, rápidamente se dan la vuelta, haciendo que la servoarmadura se arrodille en su dirección. Por supuesto que no. Lord Primarca, te estás preocupando demasiado. La forma en que estoy descendiendo ahora es más como un demonio subespacial. Mi verdadero cuerpo no está aquí, es solo un cuerpo inútil. Sacudiste la cabeza hacia las dos personas y dijiste a la ligera. Bajaste un poco la cabeza y miraste la glódesquite en tu palma. Levantaste una palma de vibranium nuevamente y untaste la sangre del emperador dorado pálido en el borde acilado. Entonces, volutas de llamas espirituales de combustión lenta una vez más se balancearon en el aire. Capitán Titus, la próxima vez que nos veamos, ¿está interesado en convertirse en comandante de compañía en mi legión? No se preocupe, se lo diré a su padre genético Guilliman. El suyo miró al Capitán Titus con una expresión pesada y dijo lentamente. Acabas de terminar de hablar. Los ojos del Capitán Titus se abrieron de repente y preguntó con expresión de incredulidad. Señor Primarca, estás diciendo, sí, en un futuro lejano, el Primarca Guilliman ha regresado exitosamente. Sostienes la guadaña de sangre en tu palma con fuerza y te mueves hacia ella. Capitán Titus y otros dijeron con certeza. Es casi la hora. Los pensamientos del caos se están volviendo cada vez más serios. Debería irme. Por cierto, si dejo alguna servoarmadura o armas y equipo en su lugar después de suicidarme, no lo harás. No necesitas reportarlo al grupo de guerra, solo guárdalo para ti. Una vez más instruiste al trío de ultramarines arrodillados en el suelo. De repente agitaste la guadaña de sangre con la llama espiritual ardiendo en tu palma, y el borde acilado atravesó todo tu grueso cuello sin dudarlo. Tu cabeza parece estar girando hacia adelante y hacia atrás en el aire, e incluso el enorme cuerpo restante está completamente envuelto por las ardientes llamas espirituales. Tu visión tenue, que está a punto de desaparecer, nota al entristecido Capitán Titus levantándose del suelo, tratando de extender la mano para atrapar tu cabeza caída. Tu conciencia restante se ha liberado por completo de los grilletes del cuerpo, elevándose rápidamente hacia lugares más elevados. Rápidamente dejaste el mundo forjado de gallia, e incluso dejaste el frío vacío del universo. Parece que has entrado en el legendario mar de almas. Justo antes de que tu conciencia cayera completamente en la oscuridad. También pareces ver la conciencia que pertenece a Dohom y Fulgrim flotando lentamente desde otras líneas de tiempo. Estás muerto. Esta simulación terminó y se desconoce el tiempo que tomó. Las opciones que se pueden reservar para esta simulación son las siguientes. 1. Desastre siónico fuente de energía, Kaos elija con cuidado nota. Esto fue investigado inadvertidamente por el inquisidor Drogant durante el proceso de convertir la energía psíquica en un arma después de que el Kaos lo corrompiera. Su producto. Nota. Esta fuente de energía producirá espontáneamente energía espiritual caótica extremadamente pura. Un ser poderoso que domine la brujería psíquica puede usarla para hacer muchas cosas, como convocar un portal o un demonio subespacial más poderoso. Nota. Sin embargo, si el cuerpo de carne y hueso está expuesto a energía subespacial pura durante mucho tiempo, es más probable que Kaos mutaciones de carne y hueso, y también será invadido y acosado por demonios subespaciales. Lo más importante es, el el nacimiento inicial de la fuente de energía puede haber sido guiado en secreto por el Señor del Cambio. Anotación. Maldito cuerpo humano original, el odio entre tú y yo aún no ha terminado. Definitivamente regresaré, tú o Barcarlos el tejedor de destino estaba en cuclillas en el laberinto de Chems con la cabeza sacudiéndose hacia adelante y hacia atrás, mirando al cielo y rugiendo. 2. Titán clase señor de la guerra invencible, normal nota. El titán clase señor de la guerra es un miembro de la orden de titán. Entre los titanes de batalla imperiales, son los titanes de batalla más ampliamente desplegados, numerosos y diversos, y su poder de combate es superado sólo por el titán Warmaster. Nota. Se dice que en la historia antigua del titán Warlord existente se remonta al gran imperio. Los primeros días de la expedición, e incluso la era oscura de la tecnología, eran más antiguos que el propio imperio humano. Nota. El titán clase Warlord tiene más de seis conjuntos de generadores de escudos de vacío y una enorme estructura metálica hecha de adamantino, que es suficiente para soportar cincuenta una salva de vehículos pesados o plataformas de artillería, y la presencia de poderosa potencia de fuego como macrocañones gatlin y cañones volcánicos son suficientes. Para hacer que un titán de clase guerrera pasee imparable por el campo de batalla. Mark. Oye, su majestad, ni siquiera me he subido al tren todavía. El distinguido capitán del titán y sus pilotos auxiliares observaron impotentes como el guerrero, clase titán desapareció frente a ellos. 3. Gloria de una vez por todas. Oportunidad para el acorazado clase Reina Iron Fist solamente por favor, elija con cuidado nota. El acorazado clase Gloria Reina es una de las naves espaciales más poderosas jamás construidas por el imperio humano. Se dice que la fuente de diseño más antigua se remonta a la antigüedad, cuando los humanos aún no habían puesto un pie en el sistema solar, durante la Gran Cruzada, la Reina de la Gloria. Los acorazados clase Glory Queen propiedad de diferentes legiones eran completamente diferentes en tamaño, volumen y apariencia. Por lo tanto, cada acorazado clase Glory Queen era único y único. Representa la identidad noble y la gloria suprema de cada Primarca. Nota. Desafortunadamente, el de hoy Human Empire ha perdido por completo la capacidad básica de reconstruir el acorazado clase Glory Queen, incluso si alguien da órdenes en nombre del Primarca, será difícil volver a poseer un acorazado clase Glory Queen. Nota. Esto parece ser la recompensa del emperador por completar una batalla extremadamente difícil para ti y recuperar al Primarca digital. Nota. Independientemente de si obtienes con éxito la propiedad del acorazado clase Glory Queen, serás teletransportado de regreso dentro de un cierto período por favor, tenga cuidado con todas las acciones que realice para obtener el barco. Es posible que pueda obtener la propiedad del barco en el capítulo Manos de Hierro. Con la ayuda de todo el personal, la operación para recuperar este acorazado clase Glory Queen fue terminado. Mark. El gran escenario sangriento, ven si tienes agallas. Una figura enorme sentada en un trono de bronce con cráneos rotos y ríos de sangre a sus pies te susurró en voz baja. La cantidad de monedas del trono consumidas en esta simulación es 3. Monedas del trono actualmente en posesión. 15. Capítulo 785. Bestia celestial contra flota enjambre. La simulación acaba de terminar. Rorschach rápidamente abrió los ojos. No comprobó de inmediato las numerosas recompensas en la página del simulador. En cambio, centró su atención en Fulgrim y Dohom, quienes también abrieron los ojos. ¿A dónde fuiste esta vez? ¿Fue difícil la batalla? Rorschach parpadeó un par de veces y preguntó con curiosidad a las dos personas que estaban recordando el pasado. Hermano, tal vez sea la intención del emperador. Ni siquiera encontré ninguna batalla difícil, porque experimenté casi por completo mi vida en el planeta Chemos. Pasé de ser un trabajador común a un Chemos. El líder gobernante reconocido arriba. Fulgrim, cuyo su comportamiento y temperamento habían cambiado un poco, dijo tranquilamente en dirección a Rorschach. Para mí, un clon, ese recuerdo era solo un recuerdo al principio, pero ahora realmente se ha convertido en parte de mi vida, y el proceso y los métodos que uso para lidiar con algunas cosas ahora son completamente diferentes. Quizás esto es lo que el emperador quiere. Es un resultado que puedo ver. Rorschach asintió después de escuchar las palabras de Fulgrim. Respiró hondo y dijo, hermano, esto en realidad es algo bueno. Cuando puedes revivir el pasado, puedes compensar los muchos arrepentimientos y errores de tu vida y así mejorar. ¿Fue arrojado a cierto grupo de batalla? ¿O experimentó una batalla más difícil solo? Preguntó Rorschach. Tom, que frunció levemente el ceño, pensó por un momento y luego le dijo a Rorschach. Señor Rorschach, el emperador me arrojó a los caballeros grises y pasé de ser un recluta moribundo a un recluta calificado de caballero gris. Y finalmente morí. En una batalla contra el gran demonio de Nurgle. El caballero gris. Solo conozco a uno de sus grandes mentores, y realmente no lo he visto en otras compañías, Rorschach asintió. Murmuró para sí mismo. A Rorschach no le sorprendió la experiencia de simulación de Dom. Un talento psíquico tan sobresaliente sería demasiado desperdiciado aunque solo fuera como un psíquico mortal. A continuación, Rorschach finalmente pudo volver a centrar su atención en las recompensas una vez completada la simulación. Con respecto a la primera recompensa, solo la miró unas cuantas veces antes de darse por vencido por completo. Esto es algo que hace más daño que bien y tal vez tenga efectos milagrosos en algunos campos de batalla. Pero para efectos secundarios como la corrupción e incluso la mutación de carne y hueso, no sirve de mucho. La segunda recompensa es la existencia de un titán de nivel guerrero. Aunque por el momento es de poca utilidad para la flota original. Sin embargo, es una herramienta poco común e importante para Reditus e incluso para el mundo local. Por supuesto, Rorschach no tiene intención de formar capitanes de titanes. En primer lugar, el proceso de formación es demasiado engorroso y difícil y, en segundo lugar, porque la probabilidad de éxito es menor que la de crear unas tartes. Planeaba dejar que Reditus y Tony investigaran una inteligencia artificial totalmente controlable para reemplazar el papel del capitán del titán. En cuanto a la oportunidad de obtener el último acorazado clase Glory Queen, Rorschach no pudo evitar negar con la cabeza y suspirió lentamente. Si adivinó correctamente. Probablemente sea lo mismo que los anteriores acorazados clase Emperador, que recibirán atención y emboscadas del dios maligno del caos. Hablemos de eso más tarde. Si me pidieran que eligiera un barco como buque insignia, elegiría el acorazado clase Glory Queen. Al menos no hay giros ni vueltas del lado de Corne, solo matar. Debe haber una enorme conspiración esperándome. Rorschach, que no eligió inmediatamente ninguna recompensa, cerró lentamente la página del simulador. Se quejó casualmente con Dohom y Fulgrim a su lado. Chichichichi, una por una, las flotas originales que mantenían formaciones defensivas dispararon continuamente lanzas de luz brillante y rayos láser continuos desde una gran cantidad de conjuntos de armas. Inumerables torpedos espaciales también atravesaron el frío vacío como flores esparcidas por una diosa, floreciendo repentinamente en los enormes cuerpos de las naves de insectos narvales. Ahora ha pasado un corto periodo de tiempo desde que Rorschach y otros completaron la experiencia de simulación. Después de que Rorschach dirigió a Fulgrim y los guardias Terminator, oraron cinco veces pidiendo apoyo. La flota del Primarca acababa de completar un salto a ciegas al subespacio. Al final, hubo un encuentro frontal con una gran flota enjambre Leviatán en la ruta del vacío en el lado oscuro del imperio. Rumble, en este momento, más de una docena de fragatas clase espada y destructores cobra fueron hundidos por una gran cantidad de unidades del vacío tiránido, y continuaron ocurriendo explosiones y desintegraciones extremadamente aterradoras. Varios cruceros de ataque también fueron separados de la enorme formación de la flota original por la mente Colmena, y las compañías Astartes que los transportaban estaban librando una batalla de resistencia extremadamente difícil y feroz. A pesar de que Rorschach, que respondió rápidamente, había ordenado a Doon que usara tecnología de teletransportación local para rescatar a la mayoría de la tripulación mortal con anticipación. Pero al menos millones de tripulantes mortales y sirvientes mortales quedaron completamente enterrados en el frío vacío. Y esta es sólo la primera etapa de este encuentro. La batalla más difícil entre pandillas ni siquiera ha comenzado. Estas son todas las naves espaciales que he acumulado con gran esfuerzo. Los miembros mortales de mi tripulación pueden luchar y morir por el imperio, pero no deberían morir tan fácilmente a manos de estos malditos tiránidos. Dijo Rorschach con expresión indiferente. Golpeó un puño de hierro de vibranio sobre la mesa redonda de metal frente a él. Apretó los dientes y dejó escapar un gruñido profundo y enojado. Hay tanto pesar por las enormes pérdidas sufridas por la flota original como impotencia por los mortales que tienen que optar por sacrificarse. Aunque los astartes bajo su legión son extremadamente capaces. Pero frente a una flota tiránida tan grande, no hay una buena manera, la única es resistir. Hermano, este es el destino de innumerables mortales en el imperio, y también es responsabilidad de los astartes. Tú y yo no podemos cambiar esto incluso si somos los cuerpos originales, Fulgrim, Domi y Ronman se hicieron a un lado. Wey y los demás se miraron. Como hermano mayor, tuvo que dar un paso adelante para consolar a Rorschach. Hermano, todavía no entiendes cómo me siento ahora. ¿Te imaginas a tu amado siendo destrozado por un grupo de niños traviesos con malas personalidades, y luego comiendo y comiendo? No. Todavía no puedo evitarlo. Yo personalmente le enseñaré a esta flota enjambre una lección inolvidable. En ese momento, Rorschach, apretando los dientes, levantó lentamente una palma de vibranium. Brizas del colorido poder divino de Tianlin fluyen desde el interior de su enorme cuerpo. Butch Butch. El siguiente segundo, sobre el vacío helado de toda la flota primarca. Cuando de repente floreció un enorme pilar de luz colorida. Una cabeza de dragón ilusoria del tamaño de un planeta se extendió lentamente desde el colorido pilar de luz. Y el cuerpo ilusorio aún más grande se reunió rápidamente sobre la flota de cuerpos original. Maldita Ibenin, paga por las vidas de mi nave y tripulación. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 786 Los problemas de Tracín se desvían hacia el este. Rumble, un torrente de energía aterradora a través del vacío helado explotó en el centro de la formación de una gran cantidad de naves de insectos narval. El poder destructivo extremadamente aterrador cortó un barco insecto narval por la mitad en el acto. Incluso las poderosas ondas de choque generadas por las continuas explosiones destrozaron gradualmente la formación de flota estrechamente organizada de Ive Mint. Al segundo siguiente, el enorme cuerpo vacío de la bestia divina Tianlin se llenó de mucha ira por parte del Ushia. De repente cruzó el vacío helado y se estrelló contra toda la flota en jambre. Tsk tsk tsk. Dos enormes garras ilusorias estaban profundamente incrustadas en el grueso caparazón de un barco insecto narval. El enorme cuerpo ilusorio que surgió de la nada también aplastó hasta la muerte a innumerables unidades del vacío tiránido. Ya sea la feroz colisión del barco insecto narval o el aterrador ácido o los torpedos vivientes lanzados por una gran cantidad de unidades del vacío. No tiene ningún efecto contra la bestia celestial, que es inmune a los ataques físicos. En este momento, está en la pesada cubierta fuera del buque insignia. Tracín, que sostenía el cetro de la empatía del olvido y el maverinto del hipercubo, iba y venía para capturar unidades del vacío tiránido, mirando los poderosos movimientos ofensivos de la bestia celestial. No pudo evitar soltar una carcajada silenciosa desde el interior de la cabeza de la calavera plateada. Bum bum bum, al mismo tiempo, la flota original, que había sido fuertemente rodeada por la flota enjambre, también lanzó rápidamente un contraataque más intenso. Una gran cantidad de barcos que estaban a punto de sufrir daños fueron devueltos a la flota. Después, toda la flota lanzó inmediatamente un ataque continuo en la dirección donde las defensas de la flota enjambre eran más débiles. En un instante, muchas naves de insectos narvales y unidades del vacío tiránido que fueron atraídas por la bestia celestial fueron dañadas continua y gravemente por los feroces ataques del imperio humano. Una pequeña parte de la flota incluso cayó temporalmente en un estado de caos de mando. Y esto también le dio a la bestia Tianlin controlada por Ludoshi a una mejor oportunidad de atacar. Alrededor de una docena de barcos de insectos narvales fueron completamente destrozados por él en restos sangrientos que volaron por todas partes. En cuanto a la flota de carrocerías original con una potencia de fuego extremadamente feroz, naturalmente tuvo una buena oportunidad de escapar por completo. Una gran cantidad de barcos rápidamente comenzaron a precipitarse más profundamente en el vacío helado. Incluso la bestia celestial, con su enorme cuerpo ilusorio volando de un lado a otro, desapareció en el frío vacío en un instante después de escupir repetidamente torrentes de energía más de una docena de veces. No mucho después, dentro del enorme puente en el nivel superior del buque insignia del monstruo de agua. Rorschach y Fulgrim, vestidos con servoarmadura de vibranio, estaban hablando con un navegante mayor. Dos respetados primarcas, nuestra flota actualmente no puede ingresar al subespacio para saltar. El escudo psíquico de la flota tiránida siempre afecta las habilidades especiales de nuestros navegantes y también nos impide ver claramente muchas cosas en el subespacio. La corriente es turbulenta y sería demasiado peligroso saltar por la fuerza, dijo en tono solemne el líder navegante que había servido a los tiburones devoradores de hombres durante mucho tiempo. La otra parte acaba de terminar de hablar. Rorschach, quien frunció levemente el ceño, se volvió hacia Fulgrim a su lado y dijo, parece que la mente colmena todavía no está dispuesta a ceder. Continúa persiguiendo a nuestra flota independientemente del consumo de una gran cantidad de biomasa. Esto es completamente contrario a sentido común y la lógica de acción de los tiránidos. Hermano, me temo que es más que eso. Según cálculos repetidos del conjunto auspicioso de la nave y comunicaciones psíquicas recibidas intermitentemente, más de una docena de flotas colmena de varios tamaños se dirigen hacia la dirección de nuestra flota. Venid juntos, recuerdo que dijiste que los tiránidos sólo deberían tener deseos básicos como comer y devorar, ¿verdad? Entonces, ¿qué están planeando hacer estos alienígenas ahora? Fulgrim, quien bajó la cabeza para comprobar la proyección virtual, dijo también Rorschach. Rorschach, que pensó un rato, respiró hondo. Dijo con una expresión solemne. Tengo un pensamiento y una especulación sospechosas en este momento, es decir, el poder divino de Yanlin, que es completamente diferente de la energía psíquica, ha atraído completamente la atención de la voluntad de la colmena, incluso si la otra parte tiene que pagar el precio de varias flotas enjambre. También necesitamos descubrir la situación específica y la fuente. En este momento, tanto Fulgrim como Rorschach se quedaron temporalmente en silencio. Si la especulación de Rorschach es cierta. Así que esta es sin duda una gran mala noticia. A menos que dos personas decidan ordenar a toda la flota imperial dentro del sector como el organismo original para formar una coalición a gran escala, es posible resistir la persecución continua de una gran cantidad de flotas enjambre. Pero en el lado oscuro del imperio, donde la comunicación es deficiente y la situación caótica, esto es simplemente un acto imposible. Tom Don Don, en este momento, Tracín, sosteniendo el cetro de empatio oblivión, sacudió su cuerpo de metal plateado y entró en el interior del puente. Fulgrim, que tenía una expresión indiferente, miró levemente a Tracín, pero no le prestó atención. Querido Primarca, parece que has encontrado algún tipo de problema. ¿Necesitas que mi generoso asesor alienígena Tracín te ayude a resolver tu problema? Antes de terminar de hablar. Rorschach, que escuchó las palabras de Tracín, dijo sin levantar la cabeza. Taracín, no estoy de humor para divertirme contigo en este momento. Si tienes algo que decir, dilo. Si no tienes nada que decir. Hazlo, mantente alejado de mí. Una tenue luz verde brilló en sus ojos profundos. Tracín parecía sordo a las palabras de Rorschach. Sostenía el cetro de la empatía y el olvido y lentamente les dijo a los dos Primarcas. Queridos Primarcas, acabo de enterarme de la mala noticia de que nuestra flota ha sido atacada por los tiránidos. Si no queréis perder demasiado, si tenéis la fuerza, entonces tengo una solución aquí que no es una solución. Tanto el proceso de ejecución como el método son muy peligrosos, pero vale la pena intentarlo. ¿Qué piensas? En ese momento, Rorschach y Zan de repente levantaron la cara. Fulgrim se miró el uno al otro. Parpadeó rápidamente, miró a Tracín frente a él y dijo. Taracín, dime, por favor escucha. Si es realmente apropiado, puedo contarte como un servicio meritorio. Siempre que el crédito sea suficiente, lo haré. Ajá, querido Primarca, solo estoy esperando tus palabras. Tracín, que escuchó las palabras de Rorschach, golpeó ferozmente la palma de metal. Les dijo a los dos Primarcas frente a él sin dudarlo. ¿Conocen una técnica de combate llamada táctica de cometa? Aunque esta metáfora puede no ser apropiada, creo que estas flotas enjambre que continúan persiguiendo son en realidad una. Esta es una forma extremadamente adecuada. Herramienta de limpieza. Nuestra ubicación actual está bastante cerca de una dinastía Necron llamada Kanofok. Aunque el rey de la otra parte es del mismo clan Necron que yo, hay algunas pequeñas diferencias entre él y yo personalmente. Nos preocupamos mucho por la vida y la muerte de la otra dinastía. Nuestra flota puede aprovechar esta oportunidad para desviar los problemas hacia el este, permitiendo que un gran número de flotas enjambre tiranidas participen en feroces y agotadoras batallas con la dinastía Necrona. Por supuesto, si esta dinastía Necronomicon a pequeña escala es realmente inútil, entonces tenga la seguridad de que también conozco la ubicación exacta de varios imperios orcos. Mientras nuestra flota pueda escapar sin problemas, la próxima guerra no tendrá nada que ver con nosotros. Grande. Capítulo 787 La estación está más adelante, Shadow Star. Ni siquiera requiere mucha consideración cuidadosa. El malvado plan de Trazin, que puede considerarse genial, obtuvo inmediatamente la aprobación y la afirmación de Rorschach y Fulgrim. La destrucción de innumerables alienígenas a cambio de la salvación de toda la flota es un buen negocio de todos modos. Ya que los pedidos se emitieron rápidamente. Casi toda la tripulación mortal de la flota estaba ocupada nuevamente. Y cuando un conjunto de detección compuesto por filas de auspicios a bordo de naves capturó rastros de una gran cantidad de flotas enjambre en el borde de una galaxia. Una docena de los destructores cobra más rápidos, bajo las órdenes de Rorschach, emprendieron la peligrosa operación de atraer la mente colmena. Estos capitanes deben mantener a la flota enjambre persiguiéndolos, en lugar de darse la vuelta y atacar otros mundos imperiales en sistemas cercanos. La flota original que partió rápidamente también puso cierta distancia entre ella y los destructores cobra que luchaban solos. Pon un pie en la ruta vacía hacia el reino no muerto de Kanufok. Poco después, la flota del Primarka, viajando por toda la galaxia a la máxima velocidad del universo físico, llegó con éxito a un mundo tumba llamado Batik. Y para despertar completamente el mundo de la tumba y activarlo. Varios cruceros de ataque de la flota, todavía bajo el entusiasta mando de Tracín, lanzaron un bombardeo orbital esporádico sobre el mundo tumba. Efectivamente, después de que termine el bombardeo orbital. Tropas necronas densamente apiñadas comenzaron a aparecer en la superficie árida del mundo de la tumba. Incluso la flota necrona, con una cosechadora clase esquite como buque insignia y docenas de asaltantes clase chacal como fragatas, navegó rápidamente hacia el vacío helado desde el fondo del mundo de la tumba. Sin embargo, en este momento, la flota original, que ya había activado el escudo de vacío, no comenzó a luchar de inmediato a pesar de que sufría la increíble potencia de fuego de la flota necron. Cada enorme barco que mantenía una estrecha formación defensiva parecía estar esperando silenciosamente algo. Zumbido. Al segundo siguiente, más de una docena de destructores clase cobra comenzaron a correr y atacar con tácticas de cometa. La aterradora flota enjambre, que contaba con cerca de cientos de naves de insectos narval, apareció rápidamente dentro del rango de detección de la flota original y la flota de no muertos. En ese momento, la flota original, que resistía la potencia de fuego de la flota necrona, inmediatamente aumentó su velocidad de navegación hasta el límite del universo físico. Inumerables barcos rápidamente comenzaron a alopar lejos del mundo de las tumbas. E incluso el comandante de la flota de negromantes, el rey de la dinastía Karnofok, de repente se dio cuenta del malvado plan del lado humano. Sin embargo, la dinastía necrona, cuyo mundo tumba estaba ubicado justo encima de la dirección de la flota enjambre, tuvo que preparar inmediatamente a todo su ejército para la guerra para enfrentar el aterrador impacto del interminable enjambre de insectos. El plan de Tracín fue sin duda un éxito. Aunque la dinastía Karnofok necronomicon finalmente fue completamente abrumada por la interminable marea de insectos. Sin embargo, su heroica resistencia también logró darle a la flota del primarca suficiente tiempo para escapar. Desafortunadamente, la flota del primarca acababa de entregar la mitad de sus naves a salvo a la disformidad. La persecución de la flota enjambre del terror siguió de cerca. Rorschach tomó una decisión rápida y tuvo que detener por la fuerza la operación de salto de la flota restante. Una gran cantidad de fragatas se dieron la vuelta y comenzaron un intercambio de disparos más intenso con la flota de avanzada de la flota enjambre. Al mismo tiempo, la mayor parte de la flota restante también avanzó rápidamente, tratando de copiar la estrategia especial de desviar los problemas hacia el este. Desafortunadamente, la suerte no siempre está del lado del imperio humano. La flota primarca, que aún no había encontrado ningún rastro del imperio orco, finalmente logró escapar del asedio de la aterradora flota enjambre al amparo de una tormenta subespacial después de perder 15 fragatas. Al mismo tiempo, un mundo de iglesia llamado Shakouestar apareció en la ruta de la flota original. Si Rorschach ordenara a la flota que lo pasara. Entonces este mundo eclesiástico definitivamente se convertirá en el objetivo de la flota enjambre. Entonces, para los innumerables mortales de arriba. Rorschach y otros ordenaron temporalmente a la flota que permaneciera en la órbita terrestre baja de Shakouestar. Chichichichi, varios aviones de transporte Tunderao con motores rugientes volaron rápidamente a través del cielo azul brillante. También pasó sobre innumerables torres de edificios enormes sobre la ciudad capital de Rorschach y luego aterrizó pesadamente en la enorme plaza de una iglesia. Hacer clic. Al segundo siguiente, la puerta de la cabina se abrió gradualmente. Rorschach, que llevaba una servoarmadura de vibranio, y Fulgrim, cuya apariencia era ligeramente brillante con una servoarmadura de oro púrpura, salieron rápidamente del avión de transporte Tunderao. Sacerdote de la iglesia estatal. Deja que tu líder venga a verme de inmediato. Soy el primarca número 22 del imperio humano. Rorschach, con una expresión indiferente, miró a los sacerdotes y creyentes mortales de la iglesia estatal que rápidamente se reunieron alrededor. Él con ojos fríos. En ese momento, ante el hecho de que faltaba la mitad de su flota, el cuerpo original estaba de extremadamente mal humor. Ya nos molestaba en mostrar una actitud más cordial hacia otros mortales. Tom Tom Tom, no mucho después, se escuchó un sonido de pasos pesados acercándose desde muy lejos. Un grupo de caballeros grises que llevaban una armadura potenciada a Olis y el Terminator caminaron apresuradamente a través de las sombras oscuras dispersas de los edificios de la iglesia y rápidamente llegaron frente a Rorschach y Fulgrim. En ese momento, los caballeros grises, cuyas cejas estaban llenas de emoción, se arrodillaron sobre una rodilla en dirección a Rorschach sin dudarlo. Capítulo de los caballeros grises, el director del team tank Caduron lidera el equipo de batalla para encontrarse con el primarca. Las palabras aún no han caído. Rorschach, quien lentamente subió la servoarmadura de Vibranio, rápidamente dio un paso adelante. El puño de hierro de Vibranio que agitó repentinamente golpeó el rostro resuelto del director del grupo de expertos del caballero gris sin previo aviso. Auge. En un abrir y cerrar de ojos, el alto cuerpo del director del grupo de expertos caballero gris cayó pesadamente al suelo. El cuerpo demasiado pesado del oponente rápidamente presionó una enorme abolladura en el suelo que tenía casi una pulgada de profundidad. En este momento, incluso el feroz ataque de Rorschach no se detuvo en absoluto. Pero si es el director del team tank de los caballeros grises quien está siendo tratado como un gran saco de boxeo. Esos caballeros grises todavía estaban arrodillados sobre una rodilla sin levantar la cabeza, pero nadie se atrevió a levantarse para resistir. Porque Rorschach tiene, hasta cierto punto, la sangre del emperador fluyendo por su cuerpo. Él es el primarca de todo el capítulo de los caballeros grises. Cadurón, ¿verdad? ¿Sabes por qué te gané? En ese momento, Rorschach, cuyos ojos se estaban volviendo cada vez más fríos, condujo la servoarmadura de Vibranio y se inclinó ligeramente hacia adelante. Le preguntó en voz baja al director del grupo de expertos que estaba vomitando sangre por la boca. Luego, Rorschach usó sólo un brazo grueso para levantar del suelo al caballero gris que llevaba el escudo sagrado Terminator. Lord Primarca, creo que lo sé. Aunque ya me enteré de la orden de retirada de la flota, todavía prohibí por la fuerza el plan de retirada del gobernador del planeta, la expresión indiferente del director del team tank del caballero gris rápidamente tragó. Un trago agua con sangre. Le habló inarticuladamente a Rorschach, que estaba muy cerca. Boom, las palabras de la otra parte simplemente resonaron en el aire circundante. En medio de las exclamaciones de innumerables creyentes y sacerdotes a su alrededor. Rorschach volvió a expulsar todo el alto cuerpo del director del grupo de expertos. De hecho, ni la ubicación ni la hora de la batalla de Shadow Star están en la línea de tiempo de Rorschach. Escribí esto para Chaos UBS. Cerguí la historia posterior. Capítulo 788 El lugar sellado, la fuente del remolino. Kikiki, el director del grupo de expertos que lleva la armadura a Olis y el determinador aún no ha aterrizado por completo. Con ojos fríos, Rorschach activó la servoarmadura de Vibranio sin dudarlo, y las botas magnéticas bajo sus pies también realizaron rápidamente el paso de las sombras. En un instante, con volutas de sombras oscuras cubriendo todo su cuerpo, atrapó el alto cuerpo del oponente desde el aire. Luego, Rorschach fijó sus ojos fríos en el rostro decidido del director del grupo de expertos, que estaba muy cerca, y dijo con voz profunda. Desde su nacimiento, ustedes, los caballeros grises, han sido una espada afilada forjada por el propio emperador. Pero él no lo dejó pasar. Habéis estado a la altura de las expectativas de los mortales y abandonado por completo vuestro deber como guardianes de los astartes. Puedo fingir que no sé nada de tu pasado y no perseguirlo, pero todavía estás lo mismo que esos custodios con los que hay que lidiar, cometieron el crimen de arrogancia más estúpido. En este momento, Rorschach, el cuerpo original, pronunció palabras. Esta es una acusación muy grave para los caballeros grises. Incluso si llegaran los altos señores del consejo terreno los funcionarios de alto nivel del tribunal, no se atreverían a hacer ninguna refutación directa. Rorschach terminó de hablar. Los Terminator Wars, que vinieron junto con el avión de transporte Tunderauk, rápidamente sacaron las armas cuerpo a cuerpo en la cintura de la servoarmadura. El bolter sostenido firmemente en la palma de la mano también se fijó firmemente en cada caballero gris que estaba arrodillado sobre una rodilla. Sin embargo, en ese momento, Fulgrim, que tenía una expresión indiferente, sacudió levemente la cabeza con su largo cabello blanco desparramado. Inmediatamente levantó la mano para detener el siguiente movimiento de la guardia terminatoria al mismo tiempo dijo a las personas que lo rodeaban. Creo que mi hermano no va a matar a personas inocentes indiscriminadamente. Simplemente está un poco enojado porque temporalmente perdí la mitad de la flota. Y sucedió que el director del grupo de expertos del caballero gris accidentalmente golpeó la boca del arma, y no fueron culpables de morir en el acto. Al segundo siguiente, Fulgrim, cuyos ojos se volvían hacia atrás y adelante, contempló el enorme cuerpo de Rorschach. Vista posterior. Él pacientemente persuadió. Hermano pequeño, cálmate. Creo que este hermano del grupo de expertos de los caballeros grises también tiene sus propias dificultades y razones, por lo que se resistirá a nuestras órdenes. Deberías darle la oportunidad de explicar. Si el otro fiesta realmente no hay una explicación más razonable, ¿qué tal si los envió personalmente en su camino? En este momento, las palabras de Fulgrim hicieron que Rorschach respirara profundamente inconscientemente. Entrecerrando los ojos, se obligó a reprimir la ira que crecía en lo más profundo de su corazón. Luego, Rorschach colocó casualmente al director del Brightening Tintank en su palma en el suelo. Director del Tintank Caduron, por el bien de tus hermanos caballeros grises, debes darme una explicación razonable incluso si eres un escritor actual. Dijo lentamente Rorschach, quien miró a la otra parte con ojos fríos. Una voz baja, y el director del grupo de expertos Caduron, que acababa de escapar temporalmente de las garras del cuerpo original, se arrodilló pesadamente sin dudarlo. Bajó la cabeza y pareció reorganizar sus palabras, y luego le dijo a Rorschach frente a él de la manera más concisa posible. Maestro Primarca, todo lo que hice fue por necesidad. Rorschach, la capital de Shadow Star Under the Ground, hay muchos dispositivos tecnológicos antiguos que fueron corrompidos y contaminados. Después de que fue descubierto por los acólitos del tribunal, fue nombrado la fuente del remolino. Se desconoce el origen específico de estos malvados dispositivos tecnológicos. El año antiguo incluso se remonta a la era oscura de la tecnología y, a medida que pasa el tiempo, continuará emitiendo un poder subespacial cada vez más fuerte, provocando fluctuaciones psíquicas más aterradoras. El punto más importante es que todas las acciones e intentos esta es también la verdadera razón por la que nuestro equipo de combate de los Caballeros Grises ha estado estacionado aquí durante mucho tiempo. Debemos realizar una ceremonia de sellado todos los días para asegurarnos de que la fuente del vórtice está bien. Pero una vez que decidamos evacuar este lugar, la llegada de la flota en Jambre inevitablemente destruirá el sello subterráneo, e incluso desencadenará una invasión del caos a gran escala en el sector local es inevitable. El curador del Tintán Cadurón acaba de terminar discurso. La voz profunda de Rorschach resona en los oídos de la otra parte. Entonces, por un simple sello del caos, planeas arrastrar a millones de mortales a toda la estrella de las sombras para ser enterrados contigo? Ustedes, los Caballeros Grises, son realmente buenos ajustando cuentas. ¿Nunca han pensado en romper el sello? ¿Los demonios del caos van a lidiar con el enjambre tiránido que desciende al suelo? Esta es una táctica simple que incluso un guerrero mortal sabría. En este momento, Rorschach resistió por la fuerza el impulso de golpear toda la cabeza del oponente. Condujo la servoarmadura de Vibranio y se giró para mirar en dirección a Fulgrim, y preguntó con voz profunda. Hermano, según los cálculos precisos de Iron Man David, ¿cuánto tiempo tenemos para prepararnos antes de que llegue la flota en Jambre? De tres a cuatro días sidereos. Incluso con la influencia y el error de las tormentas subespaciales, no excederá los siete días sidereos como máximo. Fulgrim, cuya expresión se volvió solemne, simplemente lo recordó y le dijo a Rorschach. Es casi tiempo suficiente Rorschach respirando y sacudió la cabeza. Inmediatamente gritó a los creyentes mortales y a los sacerdotes de la iglesia estatal que lo rodeaban. Como cuerpo original, emitiré una orden para evacuar inmediatamente el mundo entero, y mi flota también enviará más vehículos de transporte para brindarles más ayuda, ahora, necesito que difundas mis palabras por completo. No importa qué método se utilice, cuanto antes mejor. En este momento, las palabras bajas de Rorschach resonaron gradualmente en el aire circundante. Cada creyente mortal con expresiones piadosas y los sacerdotes estatales que estaban completamente emocionados se dieron la vuelta y corrieron hacia las profundidades de las calles de la ciudad. Utilizarán sus talentos y habilidades para hacer todo lo posible para transmitir la orden de evacuación del cuerpo original. Al mismo tiempo, Rorschach, cuya fría mirada se volvió hacia el director del grupo de expertos Cadurón, pareció calmar gradualmente la ira en lo profundo de su corazón. Después de permanecer en silencio por un momento, de repente le preguntó a la otra parte. Caballeros grises, ¿están dispuestos a luchar hasta la muerte con la humanidad por el emperador? Señor Primarca, este es el único deber con el que nacemos. Estamos dispuestos luchar por el bien del emperador. Lleva a cabo un asesinato expiatorio por el acto despreciable. En este momento, ni el director del grupo de expertos Cadurón ni el equipo de los caballeros grises estaban arrodillados cerca. Levantaron la cabeza uno tras otro, miraron fijamente el enorme cuerpo del cuerpo original con ojos extremadamente firmes y gritaron con voz profunda. Usa la fe como armadura, la dedicación como escudo y la pureza como espada. Para el gran emperador, por el origen genético cuerpo, atravesaremos el fuego y el agua, incluso si morimos. Capítulo 789 El plan en serie de Rorschach. Rumble. Con el rugido continuo del motor. El cielo azul estaba casi completamente oscurecido por innumerables vehículos voladores. Muchas veces ni siquiera un rayo de luz puede esparcirse en el suelo, solo sombra tras sombra cubren repetidamente la tierra. Una gran cantidad de aviones de transporte Tunderaug de la flota y barcos de transporte Astra Militarum del mundo de la iglesia viajan rápidamente entre la superficie y la flota, transportando constantemente innumerables mortales y suministros vitales necesarios. Según una serie de órdenes emitidas por Rorschach. Quieren evacuar por completo toda la estrella de las sombras antes de que llegue la flota en jambre. Intenta no darles a los tiránidos ninguna posibilidad de reponer su biomasa. Al mismo tiempo, dos regimientos de infantería de Cadía, un regimiento de primogénitos bostonianos y un gran número de milicias y fuerzas de defensa Skitari. Se están construyendo rápidamente círculos de posiciones de defensa alrededor de las tres torres de ascensores que sostienen la plataforma de defensa de la órbita terrestre baja. Estos guerreros mortales se convertirán en un dulce cebo para atraer a la flota de insectos para lanzar operaciones de desembarco. A pesar de que Rorschach ha hecho arreglos para que Dohom, quien está más familiarizado con la tecnología de barrera de teletransportación, tome el mando personalmente. Pero también se desconoce cuántos guerreros mortales sobrevivirán al final. Este es sin duda un sacrificio necesario. Aunque Rorschach personalmente descontó a innumerables guerreros mortales los peligros involucrados, incluso permitió que algunos dieran marcha atrás. Pero ninguno de ellos decidió evacuar la posición antes de tiempo. Y es por eso que Rorschach, el primarca, no está dispuesto a renunciar a ningún mortal hasta que sea absolutamente necesario. Sólo porque la voluntad espiritual de innumerables mortales vale la batalla y el sacrificio de su cuerpo original. Profundamente bajo tierra en la ciudad capital de Rorschach. Rorschach y Fulgrim, vestidos con servoarmadura de vibranio, están dirigidos personalmente por el equipo de los caballeros grises. Rápidamente pasó a través de innumerables pasajes subterráneos complejos y tortuosos y tumbas profundas, corriendo hacia la ubicación específica de la fuente del vórtice. No mucho después, cuando todos volvieron a pasar por varios dispositivos tecnológicos extremadamente antiguos. Un enorme disco de metal firmemente cubierto por innumerables rituales de sellado apareció ante la vista de Rorschach y Fulgrim. ¿Es esta la llamada fuente del vórtice? En ese momento, Rorschach, con una expresión indiferente, se volvió para mirar al director del grupo de expertos Cadurón a su lado y preguntó. Maestro Primarca, esto es todo. Nuestra principal tarea diaria es fortalecer repetidamente el ritual de sellado aquí. Pero tal vez esté relacionado con las profundidades del subespacio, o las funciones desconocidas de estos dispositivos tecnológicos. Hay innumerables blasfemias. Las runas del caos erosionará rápidamente el ritual de sellado. Si no se refuerza continuamente o elige destruirlo activamente, Shadow Star tarde o temprano se convertirá en un paraíso para los demonios del caos. Rorschach no respondió de inmediato después de escuchar las palabras del director del grupo de expertos Cadurón. Sus ojos estaban fijos en la fuente del vórtice no muy lejos, y rápidamente pensó en cómo usar esta importante ubicación aquí. Hermano, ¿estás seguro de que quieres implementar este plan extremadamente arriesgado? Nunca es fácil aprovechar el caos en este momento, las palabras bajas de Fulgrim cayeron lentamente en los oídos de Rorschach, interrumpiéndolo temporalmente en su estado meditativo. Para ser honesto, cuando llegue la flota enjambre, el resultado final de Shadow Star será convertirse en un mundo de muerte en el verdadero sentido. Puede existir la posibilidad de restaurar la ecología en el futuro, pero se puede decir que la posibilidad ser muy delgado, dijo Rorschach con indiferencia. Dijo. Entonces, cambié ligeramente la estrategia de Tracín de ahuyentar a los lobos y devorar tigres. De esta manera, no sólo puedo resolver el problema del caos causado por la fuente del vórtice, sino también también resolveremos el problema de la flota enjambre. Se puede decir que hemos matado dos pájaros de un tiro. Al mismo tiempo, he ordenado a Taverus que active dos torpedos bipolares desde el buque insignia de la marina, y está liderando a toda la compañía a trabajar duro. Una disposición de excavación más precisa permitió que los torpedos bipolares apuntaran completamente en dirección al núcleo estelar de Shadow Star. Poco después, una vez que toda la flota enjambre lanzó un plan de aterrizaje a gran escala, el demonio del caos dentro de la fuente del vórtice cuando vengan, aprovecharé para detonar el torpedo bipolar, a costa de este planeta que está a punto de convertirse en un mundo muerto, para terminar por completo la lucha entre los dos lados. En este momento, Rorschach informó casi completamente el plan de batalla, lo que hizo que su compañero original Fulgrim no pudiera evitar abrir mucho los ojos. Los caballeros grises que estaban allí parecían sorprendidos por los aterradores pensamientos de Rorschach. No hicieron ningún ruido, sólo miraron en silencio a los dos maestros frente a ellos. Parece que la comprensión del gen original se ha renovado una vez más. Hermano, no he encontrado grandes fallas en tu plan completo. El único problema es que después de que nuestra flota haya evacuado a todos los mortales, sin la carne, la sangre y el alma de una gran cantidad de personas sacrificadas, ¿qué vas a hacer? ¿Atraer al demonio del caos dentro de la fuente del vórtice? ¿No son sólo los cadáveres del enjambre tiranido los que no son suficientes? Fulgrim, quien frunció levemente el ceño, pensó por un momento. Abrió la boca para señalar un error en todo el plan de Rorschach. Jaja, sin embargo, en este momento, Luoxia, quien dejó escapar una risa profunda, levantó lentamente una palma de vibranium. Pareció tocar algo invisible de la nada. Al segundo siguiente, la fuente de energía del desastre siónico de la recompensa de simulación se extrajo rápidamente en la palma de su mano. ¿Todavía recuerdas las recompensas de la experiencia que te dije? En el pasado, las cosas relacionadas con el caos tenían que ser descartadas por completo por mí. Ahora esta cosa apenas puede aprovechar el calor restante, acababa de terminar la voz de Rorschach. Antes de que Fulgrim pudiera hablar. Caldurón, el director del Tim Tam de los Caballeros Grises, que permaneció en silencio durante mucho tiempo, dijo en tono solemne. Maestro Primarca. Por favor, tenga más cuidado. La energía espiritual caótica contenida en esta cosa es demasiado pura y primitiva, y desde mi punto de vista desde una perspectiva psíquica, el poder subespacial almacenado en su interior parece interminable. Caldurón, no te preocupes, por supuesto que sé que es esto, creo que es suficiente para atraer un lote en cantidad y calidad adecuadas. El demonio del caos. Rorschach, que entrecerró los ojos, de repente giró la palma de su vibranium. La fuente de energía que emitía constantemente energía espiritual caótica fue instantáneamente colocada dentro de la página de almacenamiento, cortando temporalmente todo contacto con el mundo exterior. Para ser honesto, si nuestra flota no hubiera sido el objetivo de la mente enjambre, e incluso tuviéramos que enfrentarnos a una enorme flota enjambre que excedía con creces el tamaño del pasado, no me gustaría involucrarme en estas cosas especiales del caos. Pero como todo finalmente se ha desarrollado en este paso, también debo asumir mis responsabilidades como cuerpo original. Continúen preparándose para esta próxima guerra, hermanos míos. Capítulo 790 Vienen los tiránidos. Bum bum bum, cuando el último lote de aviones de transporte Tunderegel que transportaban mortales saltó con éxito de la atmósfera y entró en las cubiertas inferiores de los barcos principales. Con una orden de navegación procedente del interior del puente del buque insignia Bather Monster. Todos los barcos grandes y pequeños comenzaron a acelerar sus motores y se alejaron de la estrella de las sombras. Y sobre la superficie del planeta. Inumerables guerreros mortales que aún optaron por mantenerse en sus posiciones inconscientemente levantaron la cabeza. Levantaron la vista hacia las huellas brillantes en el brillante cielo nocturno. Muchos cadianos no pudieron evitar tararear una antigua balada que circuló ampliamente entre la gente del imperio humano. En cuanto al significado específico de esta cancioncilla. Es elogiar a una madre que envía personalmente a sus hijos adultos a unirse a la guardia de cadía desde la perspectiva de un extraño. Después de enfrentar la trágica situación de todos sus familiares luchando y leales al emperador, la otra parte aún decidió tomar el arma de fuego que tenía a mano para luchar contra los traidores invasores. Y según el conocimiento de Rorschach. Esta también es una historia que realmente sucedió, y todos los días se desarrollan historias similares en los infinitos territorios del imperio humano. Don Don Don, el sonido de pasos pesados interrumpió temporalmente los pensamientos errantes de Luda Ushia. Condujo la servoarmadura de vibranio y se giró para mirar. Inmediatamente, vio a dos caballeros grises vestidos con los temibles caballeros del castigo celestial saliendo lentamente del almacén secreto que había sido sellado. Este tipo de creación mecánica poderosa que puede competir temporalmente con el demonio del caos o incluso matarlo hasta cierto punto, solo puede ser equipada por los caballeros grises. Y solo los astartes de élite entre los caballeros grises pueden controlarlo perfectamente. Parece ser para luchar contra los consiguientes tiránidos y demonios del caos. El grupo de expertos de los caballeros grises, Cadillac, también puso sobre la mesa sus capacidades de combate básicas. En ese momento, Rorschach volvió los ojos y vio a Fulgrim caminando hacia él nuevamente. Una de las palmas de cerámica del oponente nunca soltó la empuñadura de la Sonic Sword, mientras que la otra palma de cerámica contenía varias porciones de alimentos ricos en proteínas para reponer la fuerza física. Fulgrim, deberías seguir mis arreglos y dejar esta galaxia temporalmente con la flota. Si soy el único en el campo de batalla, no tendrás preocupaciones incluso si eliges escapar. Extendió la mano y tomó varios trozos de comida. Rorschach le dijo a Fulgrim en tono medio en broma. Las palabras de Rorschach acababan de terminar. Fulgrim, cuyo largo cabello blanco bailaba al viento, miró fijamente el pacífico y brillante cielo nocturno y dijo con calma. ¿No están Tiberus y Irón David en la flota? Son más adecuados que yo. Hermano pequeño. Sé que eres más capaz que este clon mío, pero como soy tu hermano, debo luchar codo a codo contigo. Además, Don no controla tan bien la tecnología de teletransportación. Incluso las cosas ocultas en la parte posterior del planeta varios destructores clase cobra, después de que su plan tenga éxito, cada uno de nosotros tendrá una ruta de escape adecuada. Jaja, ¿qué puedo hacer? Si fuera realmente capaz, bloquearía la puerta del ojo del miedo todos los días. Y mira qué caros. Si no te gusta, simplemente aplasta el planeta del oponente. Rorschach dejó escapar una mueca de desprecio y tragó la comida fría sin levantar la cabeza. Fulgrim, que escuchó la queja, no dijo nada. Simplemente levantó una palma de cerámica y palmeó ligeramente la armadura de vibranio de Rorschach. Dos primarcas. La matriz de reconocimiento del espacio profundo ha detectado una gran cantidad de señales pertenecientes a la flota tiránida que aparecen en el borde de la galaxia. Nuestros invitados tan esperados finalmente han llegado. En este momento, una voz profunda de Don Vinod se difundió rápidamente a través del canal de comunicación. También rompió por completo la relación fraternal entre Rorschach y Fulgrim. Rorschach, que poco a poco entrecerró los ojos, tragó con fuerza toda la comida que se metió en el estómago de un solo trago y dijo en tono tranquilo. La maldita mente colmena ni siquiera permitirá que nadie termine un bocado de comida de forma segura, vamos hermano, vamos a matar. Lucia acaba de terminar de hablar. Fulgrim, cuya expresión se volvió más solemne, de repente sacó la espada sónica que colgaba de la cintura de la servoarmadura. Brotes de aterradoras ondas sonoras visibles a simple vista desaparecieron en un instante en la afilada hoja de la espada que brillaba con una luz fría. Butch butch, las plataformas de defensa de la órbita terrestre baja que se desmoronaban y colapsaban se convirtieron en las chispas más llamativas de todo el cielo nocturno. Una gran cantidad de escombros metálicos cayeron a la superficie de Shadow Star como gotas de lluvia de meteoritos. Porque no había flota que pudiera resistir. Las tres plataformas de defensa de la órbita terrestre baja solo duraron una hora antes de ser completamente destruidas por la cada vez más aterradora flota tiránida, lo que también provocó que toda la estrella de las sombras perdiera por completo sus capacidades de defensa aérea. Zumbido. Al segundo siguiente, un número incontable de sacos de esporas que transportaban unidades de combate tiránida se estrellaron contra el suelo. Los guerreros mortales que habían estado esperando durante mucho tiempo también apuntaron sus armas o armas de fuego pesadas y reprodujeron por completo el sonido de destrucción perteneciente a la estrella de las sombras. Auge. Inumerables misiles ciclónicos y fuego de artillería a gran escala desde vehículos pesados continuaron elevándose hacia el cielo. Se produjeron repetidas explosiones fuera de las posiciones fortificadas en círculos. Una gran cantidad de insectos cuchillo y armas que acababan de escapar de la pared de esporangio instantáneamente se convirtieron en pedados de carne y sangre salpicados por todas partes, pero fueron rápidamente reciclados y regenerados por los insectos desgardadores que flotaban en el suelo del bach. No pasó mucho tiempo para que los feroces ataques de muchos guerreros mortales se debilitaran gradualmente. Porque siguen apareciendo más bichos guerreros entre la gran cantidad de bichos cuchillo y bichos arma. Como no había una compañía organizada de astartes, resistieron y detapitaron. Los guerreros mortales tuvieron que utilizar vehículos pesados para apenas mantener la primera línea del frente y las posiciones. Sin embargo, en este momento, un jefe guerrero bug más grande y más rápido pareció aprovechar la oportunidad. Se lanzó una carga imprudente y aterradora contra la esquina de la posición del guerrero mortal. En un instante, innumerables guerreros mortales que lucharon valientemente para matar al enemigo se convirtieron en miembros rotos y brazos volando en el cielo, completamente impotentes para defenderse. Tom Don Don, en el relámpago, Fulgrim, que llevaba una servoarmadura de oro púrpura en su enorme cuerpo, era como un torbellino púrpura, corriendo hacia el principal insecto guerrero con pasos flexibles. La espada sónica que sostenía con fuerza en la palma de su mano comenzó a bailar rápidamente. Una serie de cortes supersónicos perforantes que emitían rugidos aterradores cortaban continuamente el caparazón quitinoso del principal insecto guerrero. Tsk tsk tsk. Al segundo siguiente, Fulgrim, cuyo enorme cuerpo pasó junto al jefe guerrero bug que rugió enojado, de repente retrajo su espada sónica hacia adentro. Una fea cabeza que pertenece al principal insecto guerrero se ha desprendido completamente del cuerpo y ha caído pesadamente en los baches del suelo. Para el emperador, en este momento, Fulgrim, cuyos pensamientos estaban en trance y regresó a la era de la Gran Cruzada, inconscientemente dejó escapar un rugido que resonó en el campo de batalla. Activó la servoarmadura de oro púrpura sin dudarlo y rápidamente lanzó una carga rápida hacia más insectos samuráis entrantes. El tío mayor de la familia falleció debido a un cáncer de intestino avanzado. Aunque le diagnosticaron demasiado tarde, pensó que podría aguantar este año. Inesperadamente, murió en aproximadamente medio año. Principalmente porque no podía operar y no quería volver a casa. Es una pérdida de dinero y sólo se puede tratar de forma conservadora. Para ser honesto, es sólo esperar la muerte. No hay nada que podamos hacer al respecto. Fati también espera que todos presten más atención a su salud. Un examen físico una vez al año sólo cuesta unos pocos dólares, pero puede detectar muchos problemas de antemano. La vida es impermanente, la vida y la muerte están determinadas por el destino, de hecho, todo el mundo debe emprender este camino, tarde o temprano. Capítulo 791 Los grandes demonios del caos. El cuarteto del odio. En las profundidades de la capital, Rossoff. El frenético ataque de los tiránidos aún no se ha extendido aquí. Frente al enorme disco de metal llamado Fuente del Vórtice. Rorschach, que llevaba una servoarmadura de vibranio en su enorme cuerpo, mantenía un estado de concentración con los ojos cerrados dentro del casco del cráneo. La hoz de sangre con luz verde se insertó en el suelo de manera muy casual. En el panel de datos ubicado dentro del casco del cráneo. Las cifras de innumerables bajas de guerreros mortales y la variedad de pérdidas en posiciones se están actualizando rápidamente. Incluso Fulgrim, el cuerpo original y el equipo de los The Red Knicks of the Great Knicks se unieron a la batalla con anticipación e incluso decapitaron con éxito a varios gusanos cerebrales de nodos. Pero ahora la marea de gusanos tiránidos que ha llegado a Shadowstar es el número total de más de una docena de flotas tiránidas, e incluso la legendaria Ive Ming ha decidido prestar más atención a esta guerra. Por lo tanto, ni la cantidad ni la calidad son una guerra horrible que cientos de miles de soldados mortales puedan resistir con su tenaz voluntad de lucha. Como el tiempo pasa rápido. En ese momento, un aterrador enjambre de tiránidos ocupaba casi cada centímetro de la superficie de la Estrella de las Sombras. Solo queda menos de un tercio de los guerreros mortales que sufrieron muchas bajas, y todo el ejército puede ser aniquilado en cualquier momento. Butch, Butch, acompañado de un zumbido desde el interior de la servoarmadura de Vibranium. Rorschach, cuyos párpados estaban ligeramente cerrados, abrió de repente los ojos. Respirando profundamente, activó rápidamente la servoarmadura de Vibranium y una mano enorme agarró la guadaña de sangre frente a él. Al segundo siguiente, innumerables sellos antiguos y elementos rituales que se usaban para sellar repetidamente la fuente del remolino fueron completamente destruidos por hojas afiladas. Tsk, Tsk, Tsk. Briznas de energía espiritual caótica que eran lo suficientemente espesas como para ser visibles a simple vista escaparon rápidamente desde el interior de la fuente del vórtice hacia el mundo exterior. Cuanto más se abrían y cerraban los movimientos cortantes entre los gruesos brazos de Rorschach, más y más heridas astilladas aparecían en el enorme disco de metal. Auge. Con un repentino temblor del suelo y el destello de innumerables runas blasfemas. Un aterrador poder subespacial que había sido acumulado durante incontables años por el sello del caballero Gris se elevó repentinamente hacia el cielo sobre la fuente del vórtice. Rorschach, con un casco de calavera, rápidamente impulsó la servoarmadura de Vibranium para saltar hacia atrás, y las enormes alas de Vibranium se transformaron rápidamente en un dispositivo de propulsión que rociaba energía brillante. Haga clic, haga clic, haga clic. En ese momento, un portal subespacial que estaba tomando forma gradualmente apareció de repente en el campo de visión de Rorschach. Cuatro enormes figuras que representan diferentes dioses malignos del caos están apareciendo rápidamente en las profundidades de una gran cantidad de energía espiritual caótica que se mueve de un lado a otro. Al mismo tiempo, Rorschach, que tenía una expresión indiferente, rápidamente sacó la fuente de energía desastre psíquico de la página de almacenamiento y la sostuvo con fuerza en otra palma de Vibranium. Hi, hi, de hecho olí la energía espiritual caótica extremadamente familiar. Ese es el aliento del señor del cambio. Una voz vaga que parecía contener traición y astucia se extendió lentamente desde el portal subespacial. Solo quiero cabezas y sangre. No estoy interesado en tus maquinaciones. Mataré a cualquiera que se atreva a detenerme. Otra voz enojada en tono bajo rugió como un trueno. Jaja, ten paciencia. El gran padre amoroso a menudo nos enseña que sin el alimento y el cultivo de suelo rancio, ¿cómo podemos cultivar frutos preciosos que engendran innumerables enfermedades? Una voz alegre y honesta resonó débilmente en las palabras de Luda o Shia. TSK, tú, el primarca humano, realmente no sabes cómo vivir o morir. ¿No sabes que tu hermano demonio ha informado a todos los grandes demonios de Slaanesh sobre ti? En este momento, un hombre que no era ni un hombre ni una mujer, pero la voz profunda llena de encanto infinito en realidad se abrió paso hasta las profundidades de la mente de Rorschach. HMPH, Rorschach de repente dejó escapar un resoplido frío desde el interior del casco de calavera y simplemente sacudió la cabeza. Con su extremadamente fuerte voluntad espiritual, ahuyentó por completo la corrupción y provocación de un gran demonio de Slaanesh. Rápidamente levantó la fuente de energía en su palma y murmuró para sí mismo, ¿no quieren ingresar al universo físico con urgencia? Entonces los ayudaré ahora. La voz de Rorschach acaba de terminar. Una gran corriente de energía espiritual caótica extremadamente pura brotó repentinamente del interior de la fuente de energía. Y con el surgimiento de una energía psíquica más caótica. El portal subespacial que sólo podía atravesar algunos demonios de bajo nivel de repente se expandió mucho. Bum bum bum, al segundo siguiente, un número casi infinito de fuerzas caóticas de la coalición demoníaca surgieron desde el interior del portal subespacial en un instante. Al mismo tiempo, cuatro demonios del caos de diferentes tamaños también descendieron repentinamente a las profundidades subterráneas de Shadow Star. Estos son los cuatro demonios del caos conocidos como el Cuarteto del Odio y las tropas demoníacas que poseen. Según el sentido común, los demonios que pertenecen a diferentes dioses malignos del caos a menudo pelearían cuando se encontraran. Pero los cuatro demonios del caos frente a Rorschach parecen haber estado cooperando entre sí durante mucho tiempo, e incluso tienen cierto prestigio y fama en lo profundo del subespacio. Ajá, primarca de la humanidad, ¿finalmente lo has descubierto? Los grandes dioses del caos definitivamente responderán a todo tu arduo trabajo. Mi señor Seench te da la bienvenida para que te unas a su mando. En este momento, sólo el gran demonio Seench, cuyo enormes alas batían de un lado a otro, de repente levantó el cetro en su palma y gritó fuerte en dirección a Rorschach. Los tres demonios del caos restantes también miraron a Rorschach, el ser humano original, con ojos diferentes. En ese momento, el silencioso Rorschach colgó casualmente la fuente de energía que estaba liberando más energía caótica en su cintura. Sostuvo la blood esquite con una mano y su enorme cuerpo controlaba el dispositivo de propulsión detrás de la selvo armadura de vibranio para elevarse lentamente en el aire. Asquerosos demonios del caos, estás pensando demasiado. La voz fría de Rorschach se extendió a través del casco de calavera en el aire lleno de energía espiritual caótica. Sólo quería usar tu cabeza de demonio para practicar mis habilidades por capricho. Lugosia acaba de terminar de hablar. Rugido, el gran demonio de corne de repente dejó escapar un rugido ensordecedor e inmediatamente agitó la gran hacha de corne en su palma. El oponente lanzó una carga aterradora hacia Rorschach al frente sin dudarlo. Inumerables vampiros empuñando el blades también siguieron los pasos de corne y avanzaron en tropel. Al mismo tiempo, el demonio de Slaanes agitó suavemente sus largos y estrechos brazos con desprecio en sus ojos. Inumerables sububos y fanáticos que empuñaban espadas demoníacas también lanzaron rápidamente una carga aún más rápida en dirección a Rorschach. Adiós, tontos caóticos. Sin embargo, en ese momento, Rorschach, que acababa de asumir una postura tiránica, de repente controló el dispositivo de propulsión y giró su enorme cuerpo. Sin mirar atrás, galopó hacia las profundidades del pasaje subterráneo que ya había sido descubierto. Capítulo 792 Los tiránidos contra el ejército de demonios del caos. Rumble, parecía haber un temblor y un rugido extremadamente violentos en la ciudad capital que estaba casi sumergida por innumerables insectos cuchillo tiranos y insectos armas. Y a medida que estallaban derrumbes más frecuentes debajo de las calles en ruinas. Una gran cantidad de aterradoras olas de calor que se elevaban hacia el cielo también surgieron de las profundidades de las grietas que se desgarraban gradualmente en el suelo. En este momento, una enorme figura dorada rodeada de humo caliente y escombro se estrelló repentinamente contra una grieta estrecha y luego rápidamente flotó en el aire a decenas de metros de altura. ¡Bum, bum, bum! Casi al mismo tiempo, hubo un rugido aún más aterrador. Un enorme demonio de corne, de unos ocho metros de altura, que sostenía un hacha gigante de corne, con las alas de color rojo sangre en la espalda que acababan de ser cortadas por una hoja afilada, salió corriendo de la grieta primero. El oponente de ojos rojos sangre levantó la cabeza rota a la que le faltaba uno de los cuernos, miró a Rorschach en el aire con una expresión extremadamente enojada y rugió. ¡Maldito insecto original! ¡Te atreves a bajar y enfrentarme! En ese momento, el rugido del gran demonio de corne rápidamente resonó en el aire turbio circundante. Y una gran cantidad de vampiros que portan eyedlares emergen constantemente de grietas subterráneas como mareas rojas. ¡Haz clic, haz clic, haz clic! En un instante, innumerables tiránidos que acababan de ser derribados por el violento impacto cambiaron rápidamente la dirección de su ataque. Bajo el control de varios gusanos cerebrales nodales, abrieron sus dientes y garras y lanzaron un ataque continuo y loco contra los demonios del caos sin miedo. De hecho, los tiránidos, que sólo tienen deseo de comer, no están interesados en los demonios del caos. Como criaturas subespaciales puras, los demonios del caos regresarán rápidamente a las profundidades del subespacio después de la muerte. Y no quedará material de carne y sangre que los tiránidos puedan digerir y convertir en biomasa. Por el contrario, la sombra subespacial transportada pasivamente por Ibenin también limitará en gran poder psíquico de los demonios del caos, lo que hará que la efectividad de combate de todos los demonios del caos se debilite enormemente. Pero ahora las dos partes todavía tienen un objetivo por el que competir, y ese es el propio Rorschach. La mente colmena, que ha desperdiciado una gran cantidad de biomasa, naturalmente no quiere que Rorschach caiga en manos del demonio del caos, y el ejército demonio unido dentro del demonio del caos nunca ha tenido miedo de ningún enemigo. Tsk tsk tsk. Al momento siguiente, una gran cantidad de vampiros empuñando espadas infernales chocaron con una asombrosa cantidad de tiránidos. Inumerables caparazones de quitina y extremidades rotas del demonio del caos volaban por todo el cielo. Aprovechando esta oportunidad, Rorschach rápidamente controló el dispositivo de propulsión e ignoró al demonio corne en el suelo. De repente dibujó un arco en el aire y lanzó una rápida maniobra hacia los tiránidos y gargolas voladoras que volaban hacia ellos uno tras otro. Fulgrim. Tom. Prepárate para liderar las tropas restantes para evacuar a Shadowstar. Te daré mi propia retaguardia. En ese momento, el filo de la blodesquite de repente destripó a un demonio tiránido, Rorschach, gritó con voz profunda desde el interior del casco de calavera. Se giró ligeramente hacia un lado y escapó por poco de las feroces colisiones de varias gargolas tiránidas. El enorme cuerpo cambió inmediatamente su dirección de vuelo y rápidamente voló más alto hacia el cielo nocturno. Auge. Al mismo tiempo, Fulgrim estaba cubierto de cicatrices en la capa exterior de la servoarmadura de oro púrpura. Como un carro humanoide, usó la espada sónica para abrir un pasaje extremadamente sangriento entre innumerables insectos tiránidos espada y arma. Después de escuchar la voz de Rorschach en sus oídos, toda la persona inmediatamente cambió la dirección de la carga y corrió hacia Dohón que estaba lanzando un aterrador rayo psíquico en el aire. Retírese. Retírese. Todos retírese inmediatamente. Zumbido, apenas decenas de segundos después. Rápidamente apareció una serie de barreras de teletransportación azules alrededor de los guerreros mortales supervivientes. Y después de todo, los guerreros mortales fueron teletransportados de forma segura dentro del destructor clase Cobra. Fulgrim cortaba el aire continuamente y Dohón luchaba por sostener una enorme barrera psíquica. El equipo de los caballeros grises, al que sólo le quedaban Tintan Caduron y Uneavenly Punishment de Lear Knig, también abandonó rápidamente el campo de batalla completamente caído de Shadow Star. Rumble, en este momento, el suelo de toda la calle de la ciudad se derrumbó rápidamente. La fuente del remolino, que se había convertido en un gran portal subespacial, comenzó a escupir miles de demonios del caos. Una fortaleza del caos a gran escala también se elevó rápidamente en el aire, emitiendo fluctuaciones de energía espiritual caóticas extremadamente aterradoras. Los cuatro demonios del caos, conocidos como el Cuarteto del Odio, obviamente no quieren renunciar al mundo imperial que están a punto de adquirir tan fácilmente. Convocaron a casi todas las tropas demoníacas bajo su mando a la Estrella de las Sombras. La mente colmena, que tampoco estaba dispuesta a darse por vencida, también decidió arrojar más esporangios desde el interior de las naves de insectos narval al campo de batalla terrestre. Inumerables y enormes esporas de artillería vivientes e insectos devoradores de fuego, mezclados con verdugos tiránidos más poderosos, aparecieron en las profundidades de la marea de insectos. E innumerables caballerías aplastadoras de sangre montadas en toros de bronce, bajo el liderazgo personal del gran demonio de Corne, lanzaron una carga aterradora hacia el interminable enjambre de insectos que se avecinaba. Zichi, quizás sintió la dificultad de los tiránidos. El gran demonio de Sheench, que seguía agitando su cetro, y el gran demonio de Murugle, que sostenía con fuerza la espada pútrida, comenzaron a trabajar juntos para recitar el hechizo del caos lleno de blasfemia. Al segundo siguiente, en lo profundo del oscuro cielo nocturno con capas de nupes oscuras. La apestosa lluvia de innumerables sangre y bilis cayó sobre la tierra, acompañada de los lamentos de una gran cantidad de almas atormentadas. Los edificios de la ciudad que alguna vez existieron se derritieron rápidamente en una llanura de pus como un mar de barro rojo y verde, y un número incontable de tiránidos quedaron atrapados temporalmente en su lugar, resistiendo el feroz contraataque de los demonios del caos. Boom, boom, boom. Inumerables terrores rosados y terrores azules convocados por la brujería del caos aullaron y se abalanzaron sobre los insectos guerreros tiránidos que estaban atrapados en los charcos de pus y cemento, escupiendo constantemente un fuego mágico increíblemente poderoso. Y el enorme verdugo tiránido destrozó a los demonios y vampiros de Slaanesh que lanzaron el asedio uno tras otro. Pero estaban completamente sumergidos profundamente en el suelo por montones de nurgletes risueños. Sin embargo, esta situación propicia para los demonios del caos no duró mucho. Como pasa el tiempo. Los tiránidos, que continuaron avanzando mientras pisoteaban innumerables cadáveres de insectos, se adaptaron rápidamente a los métodos de lucha de los demonios del caos. Bajo la constante movilización de la mente colmena, las feroces pitones tiránidas aparecieron rápidamente en el borde del caótico campo de batalla y pronto se convirtieron en unidades de combate pesadas que la mayoría de los demonios del caos no podían hacer frente. Y cuando apareció una gran cantidad de gusanos cañón cornudos que disparaban balas de cañón de plasma bioquímico. También hizo que la tasa de pérdidas en batalla de los demonios del caos fuera aún más sorprendente. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 793 La caída de la estrella de las sombras Kiki Kiki, Rorschach, cuyo enorme cuerpo llevaba una selvo armadura de vibranio estaba manchado con sangre tiránida y carne picada, volaba desesperadamente hacia el borde de la atmósfera. No hace mucho, cuando la fortaleza del caos perteneciente a los demonios del caos fue convocada con éxito y la mente colmena descendió sobre más criaturas tiránidas. Rorschach, que sabía que no podía quedarse aquí por mucho tiempo, ya había planeado abandonar el alcance de Shadow Star. También planeó detonar los torpedos bipolares enterrados profundamente en la corteza terrestre, dejando que innumerables colmenas tiránidas y demonios del caos siguieran el camino. Camino. Sin embargo, la mente colmena, que parecía estar obsesionada con la existencia de Rorschach, movilizó un gran número de unidades voladoras tiránidas para perseguirlo e interceptarlo de una manera extremadamente frenética desde el comienzo de la guerra. Aunque Rorschach controló repetidamente el dispositivo de propulsión, siguió realizando maniobras exquisitas y flexibles en el oscuro cielo nocturno. Pero todavía era difícil deshacerse del enredo de una gran cantidad de demonios tiránidos y numerosas gárgolas. No pasó mucho tiempo. La lluvia maloliente convocada por el demonio del caos interfirió con las unidades voladoras tiránidas, dándole temporalmente a Rorschach una buena oportunidad para escapar rápidamente. Butch Butch. Rápidamente cambió su actitud de vuelo y aceleró el dispositivo de propulsión detrás de él hasta su límite. Toda la persona es como un meteoro dorado que corre hacia el borde de la atmósfera. Mientras Rorschach pueda escapar de las limitaciones de la atmósfera y de la gravedad del planeta. Entonces él, cuya velocidad de vuelo es más rápida en el frío vacío, no se convertirá en un objeto de entierro en la estrella de las sombras. Boom boom boom, en este momento, las aterradoras fluctuaciones de energía espiritual provenientes del suelo y el rugido involuntario del demonio Nurgle rápidamente resonaron en los oídos de Ludo Shia. Ni siquiera tuvo que girarse para mirar atrás. Supuse que Iben Indus o algún medio para enviar por la fuerza a un demonio del caos de regreso a las profundidades del subespacio. En ese momento, Rorschach sintió una sensación de crisis en su corazón y de repente agitó una palma de vibranium. Al segundo siguiente, el dispositivo detonante que había sido almacenado dentro de la página de almacenamiento apareció de repente en su enorme palma. Hacer clic. En ese momento, Rorschach, que estaba a punto de abandonar la atmósfera de Shadow Star, presionó el botón sin dudarlo. Boom, boom, boom. En un instante, ráfagas de terremotos y rugidos repentinos estallaron en el aire inmundo lleno de energía espiritual caótica y adora sangre. El caótico campo de batalla en toda la estrella de las sombras parecía haberse detenido temporalmente. Inumerables demonios del caos y tiranícer que luchaban de un lado a otro parecían sentir que se avecinaba algún desastre. De repente dejaron de matarse entre ellos. Al mismo tiempo, justo entre las sombras y las estrellas en el cielo nocturno al amanecer. Los coloridos campos magnéticos de las auroras también aparecieron rápidamente dentro del rango de observación de los tres demonios del caos y la mente colmena. Incluso el gran demonio de Corne, que sólo tiene la mente para matar, lo sabe. ¡Qué escena tan magnífica hoy! No es una buena señal para un planeta. Esta es una escena inusual y hermosa que resulta de innumerables campos magnéticos que funcionan de manera salvaje y caótica. Rumble, sólo pasaron unos segundos. Las placas continentales de toda la estrella de las sombras experimentaron una serie de colisiones y colapsos extremadamente impactantes. Si alguien se parara en dirección al frío vacío y mirara hacia abajo, lo notaría de inmediato. Justo en el centro del campo de batalla donde luchan innumerables tiránidos y demonios del caos. Un vórtice gigante y profundo que continúa expandiéndose ha surgido en la superficie del planeta. Y este es exactamente el aterrador colapso gravitacional causado por la estrella sombra que fue completamente detonada por el torpedo bipolar en el núcleo del planeta. En este momento, innumerables demonios del caos y tiránidos ni siquiera tuvieron la oportunidad de luchar y fueron completamente aplastados hasta convertirse en polvo por el poder destructivo supremo de la destrucción del planeta. Incluso si los demonios del caos que respondieron rápidamente quisieran convocar un nuevo portal subespacial para escapar de este lugar rápidamente. Sin embargo, la interferencia de las sombras subespaciales de la mente colmena y la poderosa fuerza opresiva provocada por la destrucción del planeta aún impiden que los demonios del caos obtengan lo que quieren, y sólo pueden esperar a morir en el acto. Lo que es aún más impactante es que toda la estrella de las sombras colapsa y se destruye gradualmente. Las naves narvales que permanecen en la órbita terrestre baja del planeta no pueden escapar al destino de verse fuertemente atadas por la violenta gravedad. Estos barcos y barcos vivientes tiránidos cayeron desesperados en las profundidades de la estrella de las sombras gradualmente destruida, convirtiéndose por completo en uno de los ajuares funerarios de esta magnífica guerra. Sin embargo, en este momento, la suerte prevaleció sobre el caos y los tiránidos. Rorschach, que finalmente salió victorioso de la guerra, no sintió ninguna alegría. Su enorme cuerpo conservó armadura de vibranio emitía aterradores sonidos de deformación. El dispositivo de propulsión situado detrás de él emitía continuamente energía brillante. Tratando de alejarlo por completo de la atracción constante de la gravedad del planeta y de la destructora y colapsante estrella sombra. Kiki Kiki, Rorschach dentro del casco de calavera no pudo evitar hundir sus dientes profundamente en sus labios. Un rastro de sangre dorada pálida había fluido hasta el fondo de su garganta. Pero su enorme cuerpo todavía rodaba rápidamente hacia la estrella de las sombras gradualmente destruida. Zumbido. En el momento del relámpago, una barrera de teletransportación azul apareció de repente junto a Rorschach y rápidamente envolvió su enorme cuerpo. Auge. Al segundo siguiente, la vista de Rorschach de repente giró y se arrodilló pesadamente sobre el frío y duro suelo de metal. El casco de calavera que cubría su cabeza retrocedió rápidamente. Rorschach, cuya cara estaba roja, salpicó una gran cantidad de sangre dorada pálida de la boca. Está bien. Aún no está muerto. No te preocupes por mí, en este momento, Lushia, cuyo enorme cuerpo estaba arrodillado en el suelo, respiró hondo. Detuvo firmemente a Don y Fulgrim para que no dieran un paso adelante para ayudarlo, y dijo con voz ronca. Con la bendición del emperador, finalmente entiendo por qué los torpedos bipolares requieren al menos una nave espacial para lanzarse de manera segura. Nunca pensé eso. La reacción en cadena causada por la destrucción de un planeta sería tan aterradora. La próxima vez preferiría enfrentar sólo el asedio de docenas de demonios del caos que disfrutar de este tipo de trato especial nuevamente. En este momento, cuando escuché a Lur Fulgrim, quien estaba hablando, miró a Don junto a él. Fulgrim, quien sacudió levemente su largo cabello blanco, sonrió y le dijo a Rorschach. Hermanito, créeme, la próxima vez que te encuentres con una situación similar, elegirás el mismo método peligroso de siempre. Esto parece estar escrito la obsesión y locura en tus huesos. Además, felicidades, hermano mío, tu plan no sólo expulsó a una gran cantidad de demonios del caos, sino que también destruyó casi por completo la flota enjambre tiranida que ha preocupado a nuestra flota durante mucho tiempo. La llamada Ibenind tiene otras ideas, pasará mucho tiempo después. Esta guerra, finalmente ganamos. Capítulo 794 El experimento del motor de Don. Les deseo a todos un saludable Dragon Ball Festival, en lo profundo del frío vacío. Varios destructores clase cobra que formaban una formación de asalto aceleraban hacia la flota original que se encontraba en el borde de la galaxia. Aunque Shadow Star todavía está inevitablemente destruido. Pero aparte del planeta mismo y de cientos de miles de guerreros mortales, no hubo más pérdidas innecesarias. Esta vez, se puede decir que los resultados logrados por Rorschach y otros son bastante deslumbrantes. Aunque los demonios del caos e incluso los tiranidos Zerg son casi invencibles. Pero así es como el imperio humano ha sobrevivido durante decenas de miles de años en la antigüedad. Y con la victoria de esta guerra. La ansiedad que siempre había persistido en el corazón de Rorschach parecía haberse aliviado mucho. Al menos ya no tiene que preocuparse por el paradero de la otra mitad de la flota. Rorschach creía que las habilidades del Capitán Gabriel de los Cuervos Sangrientos y del Capitán Solar y de la Guardia del Cuervo eran suficientes para hacer frente a cualquier situación. Sus dos flotas legionarias, que se vieron obligadas a separarse, acabarían reuniéndose en Macrauge. Poco después, todos regresaron al buque insignia. Rorschach no dio inmediatamente la orden de zarpar. Después de discutirlo con David, el hombre de hierro a cargo de los suministros de la flota. Inmediatamente se anunció a todos los miembros mortales de la tripulación y a los astartes que se llevaría a cabo un gran banquete de barbacoa al que todos podrían asistir. En realidad, esta situación es bastante desconocida para la gente del universo Baramer. Esto no significa que la gente corriente no tenga ideas y métodos de entretenimiento. Es sólo que innumerables tripulantes mortales y astartes siempre han mantenido una vida dura de puro corazón y deseo debido a sus deberes y la corrupción del caos. Por tanto, la propuesta de Rorschach sin duda obtuvo el apoyo entusiasta de un gran número de tripulantes mortales. Aunque muchos astartes estaban indefensos ante esto, los primarcas que habían sobrevivido al desastre habían hablado y, como sus herederos, sólo podían elegir disfrutar con la gente. Como resultado, rápidamente comenzó una fiesta de gran escala que involucró a toda la flota primarca. Espere hasta que todos se pongan de humor debido al ambiente relajado y animado. El tiburón devorador de hombres es un repertorio tradicional de Dalian. Los nuevos reclutas formaron un equipo de combate para ir y venir para detectar si había parásitos alienígenas en todas las naves. La operación de exterminio resultó ser un tema de largo plazo del que hablaba la tripulación mortal. Después de un breve descanso, la flota original se embarcó una vez más en la larga ruta hacia el campo estelar extremo. Rorschach y otros también continuaron utilizando las operaciones de ayuda y el apoyo de oración en el universo físico para mantener la misión de rescate contra el lado oscuro del imperio. Tom Don Don, el interior silencioso y vacío del pasaje del barco. Tom, que vestía una capa verde oscuro fuera de la selvoarmadura plateada, dirigió tres destructivos robots de control inteligente que también vestían capas verde oscuro y caminó hacia adelante. No mucho después, un grupo de calaveras plateadas que patrullaban dentro del buque insignia se cruzaron. Aunque estos astartes no admiraban a Don con la misma admiración que el cuerpo original. Pero los poderosos mortales que son genios tecnológicos, maestros psíquicos y confidentes del cuerpo original, todavía agitan sus cascos de metal hacia arriba y hacia abajo para mostrar respeto. El propio Don en realidad no se inmutó por esto. Sin embargo, su posición como superior también le permitió asentir a cambio de los astartes. Inmediatamente después, Don, quien aceleró el paso, condujo a los destructivos robots de control inteligente a través de los pasajes del barco y llegó a su ubicación objetivo. Y estaba dentro del campo de visión de Don. Tracín, sosteniendo el cetro de aniquilación empática, miró fijamente el almacén vacío frente a él y le dijo a Don sin mirar atrás. Como desees, muchacho Don, este pequeño reino de muerte de exorcismo se ha completado. Se puede activar en cualquier momento. Tracín, pensé que estabas siguiendo al maestro Rorschach en una misión de apoyo a la oración nuevamente. ¿Por qué, no estás interesado en objetos coleccionables novedosos? La voz de Don solo dijo caída. Tracín, quien giró lentamente todo el cuerpo de metal, sacudió la cabeza de la calavera plateada y dijo a la ligera. Creo que ustedes, los humanos, tienen algunos malentendidos sobre mis gustos. De hecho, lo que colecciono no es solo una colección, sino una pieza de la historia. Representado o presentado por la colección misma. Por supuesto, si es un objeto precioso similar al primarca, también es mi cosa favorita y no debo perderme. En este momento, Don parecía estar interesado en las palabras de Tracín cayeron en sordos. Orejas. Simplemente hizo avanzar la servoarmadura. Se ha colocado suavemente una palma de cerámica elevada sobre un obelisco de piedra negra que mide unos varios metros de altura y tiene un brillo frío, duro y oscuro. ¿Es esta la tecnología de piedra negra más misteriosa? Es difícil imaginar cómo ustedes, los necrones, crearon otro árbol tecnológico, murmuró con emoción Dohom, que tenía un toque de luz verde debajo de su capa verde oscuro. Y Tracín, que acababa de acercarse, pareció escuchar las palabras de Dohom. La otra parte pareció dejar escapar un suspiro fugaz y respondió a la pregunta sin querer. Todo el progreso tecnológico y el rápido desarrollo en todo el universo se deben a la guerra. Cuando una raza de corta duración que ha sido engañada durante mucho tiempo se enfrenta a una verdadera desesperación situación, se convertirá en un sobreviviente. Un poco de polvo que ha caído en mucho tiempo, o solo podemos elegir levantarnos y resistir. Y sucede que nosotros, los necrones, elegimos lo último. Desafortunadamente es demasiado tarde, y ahora parece que incluso si queremos, es imposible replicar el milagro original. Ese es el pasado de tus necrones, pero los humanos todavía tenemos muchas oportunidades para intentarlo. Dohom, quien habló, hizo que la servoarmadura se diera la vuelta. La capa verde oscuro que lo envolvía se movía automáticamente sin viento. Doom no. Uno y Doom uno. Tres están en su lugar de inmediato. Estamos listos para llevar a cabo el primer experimento de arrancar el motor hiperligero sin poder psíquico. Dohom, quien tranquilamente giró sus ojos de un lado a otro, ordenó a los dos destructores sin cualquier duda control inteligente de robos. Entrando al interior del almacén, que estaba fuertemente rodeado por más de una docena de obeliscos de piedra negra. Doom no. Dos, notifique inmediatamente al puente insignia para que tenga a Mane Atting Shark Company y Silver School Company en espera para evitar que ocurran otras situaciones inesperadas en el futuro. Doom acaba de terminar su serie de palabras. Sus ojos también estaban puestos en Tracín frente a él. Taracín, ahora puedes activar el reino muerto exorcista. Si el motor de hipervelocidad ingresa con éxito a la siguiente etapa del experimento, entonces tal vez el maestro Rorschach pueda permitirte ingresar al mundo nativo, sin embargo, en este momento, la calavera plateada el jefe Tracín, que temblaba ligeramente, dejó escapar una leve risa, interrumpiendo las palabras de la otra parte. Sus ojos profundos que emitían una tenue luz verde miraron a Doom frente a él y dijeron lentamente. Jaja, chico astuto Doom, ¿no crees que no conozco tus pequeños pensamientos y el cuerpo original, verdad? La razón por la que elijo ayudarte es porque eventualmente vendrás a ayudarme. Yo, Tracín, no soy de quien se aprovechan tus ojos. Debo dejarte esto claro. En este momento, las palabras de Tracín simplemente caen. Doom, quien también soltó una risa profunda, dijo con ligereza. Jaja, en ese caso, no hables de cosas que sabemos bien, Tracín, deja de decir tonterías, manos a la obra. Gracias por tu apoyo. Capítulo 795 La nueva voluntad del emperador. Butch Butch, un portal subespacial que se abrió rápidamente apareció de repente en el piso de metal. Luego, Rorschach conservó armadura de vibranio y Fulgrim con largo cabello blanco bailando. Condujo lentamente a los guardias Terminator con cicatrices hacia el interior del buque insignia. Y justo entre una de las palmas de vibranio de Rorschach. Un extraño astartes cuyas extremidades fueron brutalmente cortadas y que parecía estar en coma fue firmemente agarrado entre los gruesos cinco degos. Tiberus, trata la herida de este distinguido huésped de la Legión Alfa, incluso si es una extremidad rota, lo más importante es permitirle experimentar el castigo silencioso de tu tiburón devorador de hombres por sí mismo. Todo sobre la situación de la Legión Alfa de su boca, especialmente el verdadero paradero de su primarca. En ese momento, el casco de calavera que cubría la cabeza de Rorschach retrocedió rápidamente. Le dijo con voz profunda a Tiberus que caminaba hacia él. Al segundo siguiente, el rostro de bronce perteneciente a Alparius estaba retorciéndose gradualmente hasta recuperar la apariencia familiar de Rorschach. Hermanito, ¿estás seguro de que hay dos primarcas de la 20 Legión? ¿Y uno de ellos todavía está vivo? Fulgrim, que estaba a un lado, dio un paso adelante con su armadura potenciada de oro púrpura. Le preguntó a Rorschach con el ceño ligeramente fruncido. Hermano, de lo único que puedo estar seguro es que efectivamente hay dos primarcas en la Legión Alfa, Alparius y Omegon, pero no estoy seguro de cuál murió. Quien murió fue Omegon, entonces el que está vivo ahora es Alparius. Si el que muere es Alparius, entonces todavía hay alguna posibilidad de que la Legión 20 regrese al imperio, quiero decir, recibiremos una paliza juntos. Y luego la posibilidad de ser salvado por el emperador. En ese momento, Rorschach, entrecerrando los ojos, miró fijamente al Alfa Astartes que fue recogido casualmente por Tiberus. Respirando, se volvió hacia Fulgrim a su lado y dijo, pero a lo largo de los años, las deudas de sangre cometidas por la Legión Alfa son simplemente incontables. Inumerables mundos imperiales han sido destruidos en sus manos, incluso si algunos de ellos todavía están vivos. No nos hemos rendido al caos, pero el nivel de daño es similar al de otras legiones traidoras. Si existe la posibilidad de enfrentar el cuerpo original de Alpa en el futuro, sería mejor para ti y para mí no detenernos. Fulgrim asintió levemente. Estuvo de acuerdo con el juicio de Rorschach. Al igual que el Alfa Astartes que fue capturado y devuelto. Si no fuera por la habilidad especial de Rorschach para transformarse en Alparius y la supresión y atracción del linaje, el disfrag del oponente quedaría expuesto accidentalmente. Entonces, incluso los dos cuerpos originales casi se permitieron colarse directamente en la guardia Terminator. Poco después, Rorschach y otros, que habían entrado en un estado de reposo, detuvieron temporalmente su siguiente apoyo de oración. Rorschach también se enteró de buenas y malas noticias de Dohom, que llegó con prisa. La buena noticia es que se encuentra en un estado de completo blindaje psíquico. El prototipo del hipermotor fue lanzado con éxito. Esto significa que aquí pueden entrar en juego algunas de las reglas físicas del universo nativo. La mala noticia es que una vez que se elimina la zona muerta del exorcismo. Mientras se encienda el motor de hipervelocidad, se acumulará inmediatamente una gran cantidad de energía espiritual, e incluso las fluctuaciones dentro del subespacio serán mucho más caóticas que antes. Sin embargo, Dohom tiene bastante confianza en esto. Planeaba pasar directamente al siguiente experimento. Se trata de reemplazar completamente el motor subespacial de un destructor clase Cobra con un motor hiperimpulsor y ver qué sucede durante el arranque real e incluso el proceso de navegación. Dohom, que había estado pensando en esto durante mucho tiempo, también se lo expresó a Rorschach con anticipación. Este experimento es extremadamente peligroso, excepto que cien mil tripulantes mortales pueden convertirse en ajuar funerario. También puede atraer directamente la atención de muchos semidioses del caos u otros dioses malignos del caos. Dohom incluso adivinó en secreto que Bastor, que tenía el control de algunos conceptos tecnológicos, podría haberlo aprendido desde el momento en que se puso en marcha el hiperimpulsor. Rorschach simplemente bajó la cabeza y pensó por un momento. Inmediatamente aprobó el próximo plan experimental de Dohom. Dohom, no espero que el hiperimpulsor tenga éxito de una sola vez. Este es un tirallafloja extremadamente largo, y en nuestro plan actual, el éxito del hiperimpulsor no tendrá mucho impacto en la situación general del imperio humano. El efecto sacudirá aún más los cimientos de la regla. Al menos la familia de navegantes en la Tierra Santa no querrá ver el nacimiento sin problemas del motor superligero. En mi opinión, en una nave espacial completa, la velocidad superligera el éxito del motor es sólo una parte. La popularización y aplicación de la inteligencia artificial también puede despertar la oposición y el descontento del Mechanicus de Marte. Aunque siempre los he ignorado, hay momentos en que tengo sin embargo, puedo permitirte llevar a cabo el próximo plan experimental. Incluso si el experimento final atrae a Bastor o al demonio del caos, no tienes miedo. Fulgrim y yo guiaremos a los Astartes allí. En respuesta, quiero que recuerdes una cosa, es decir, el motor hiperligero no es importante. Tú, que puedes crear el motor hiperligero, eres la existencia más importante, ¿entiendes? En ese momento, la voz de Rorschach acababa de terminar. Don respiró hondo y lentamente se inclinó ante el cuerpo original frente a él. Hasta cierto punto. Este puede ser el verdadero encanto de Rorschach como primarca. Además de tomar la iniciativa en la batalla, su confianza y cuidado por los demás no tienen comparación con algunos primarcas rebeldes e incluso con primarcas leales. Después de que Dohom, que brillaba con luz verde por todo su cuerpo, se dio la vuelta y se fue. Fulgrim, que había estado sentado en silencio escuchando durante mucho tiempo, miró en dirección a Rorschach. Dijo en un tono tranquilo. Hermanito, de repente quiero ir al mundo nativo que mencionaste repetidamente. Cuanto más tiempo permanezco contigo, más diferencias encuentro entre tú y nuestros hermanos del cuerpo original. Oh. Claro, siempre quise que regresaras al mundo nativo conmigo. Incluso planeo dejarte usar tu encanto social único para ayudarme a unificar la tierra nativa sin ningún derramamiento de sangre. En este momento, casualmente abrí el Rorschach y le sonreí al página del simulador. Le habló con voz profunda a Fulgrim, que no estaba muy lejos sin dudarlo. Din, sin embargo, en este momento, un zumbido y una vibración que sólo Rorschach podía detectar rápidamente resonaron en sus oídos. Frunciendo ligeramente el ceño, pasó la página del simulador. Vi filas de apoyo en oración que acababan de ser renovadas. A excepción de dos misiones de larga duración ocupadas por Siench y Korne respectivamente. Una línea de apoyo de oración completamente envuelta en llamas doradas apareció de repente ante su vista. Está bien, hermano, no podemos regresar por el momento, el emperador ha mostrado su espíritu otra vez. Capítulo 796. El objetivo de la Legión. Estrellas de desastres naturales. Da-da-da, dentro del buque insignia, pertenece al palacio privado del cuerpo original. Un equipo de servorobots automáticos comandados por el mismísimo Iron Man David. Sobre el suelo de metal se está construyendo un enorme dispositivo de proyección que brilla con una luz fría. Al mismo tiempo, el capitán Tiberus de Dallian, el tiburón devorador de hombres, y el grupo de expertos de Dallian Silver School, Basiro, estaban no muy lejos. Los comandantes Astartes bajo su mando también estaban alrededor y de vez en cuando miraban a Rorschach y Fulgrim, que tenían rostros solemnes. No mucho después, Iron Man David, quien sacudió levemente su cráneo oscuro, le indicó a Rorschach que todo estaba listo. Zumbido. Con una luz azul parpadeando en sus ojos, encendió el dispositivo de proyección que acababa de construir frente a él sin dudarlo. Así como innumerables proyecciones verdes se retorcieron y se elevaron. El vasto mapa estelar que pertenece a todo el imperio humano apareció rápidamente en el campo de visión de todos. Hermanos de batalla, desde que les pedí que vinieran aquí para una reunión, es muy probable que lo hayan adivinado. Sí, el gran emperador emitió personalmente un edicto y se ha determinado el objetivo de guerra de nuestra legión para la siguiente etapa. Estas son las cinco regiones estelares principales del imperio humano. Todos deberían estar familiarizados con ellas. La gran área rodeada por mis dedos es la región estelar extrema, que también está atrapada en el lado oscuro del imperio. En el norte parte de la región estelar extrema, hay tres completos el sistema estelar ha sido completamente abrazado por las fuerzas del caos. Se dice que el iniciador y planificador de esta guerra malvada no es otro que el primarca rebelde y el segundo al mando. De la legión de la muerte, Mortarion. En ese momento, vistiendo poder de vibranio, el Rorschach blindado avanzó lentamente. Su enorme cuerpo estaba frente al dispositivo de proyección, y una enorme palma tiraba y se movía hacia adelante y hacia atrás en la proyección clara. Hoy en día, estos tres sistemas estelares se llaman estrellas carronteras. Inumerables personas del imperio han sido reducidas durante mucho tiempo a miserables juguetes en la palma del dios malvado Nuregle. Pero lo más importante es que la existencia de las estrellas de la plaga ha amenazado gradualmente la campo estelar extremo. La perla de la humanidad, que es Ultramar, propiedad de mi hermano primarca, el regente Gidiman. Como hermano primarca, naturalmente tengo el deber de proteger Ultramar. Rorschach, con una expresión solemne, condujo la servoarmadura de vibranio. Girarse ligeramente. Miró fijamente a la gran cantidad de astartes no muy lejos y continuó diciendo con voz profunda. Hermanos, esta será una guerra extremadamente difícil y cruel. También será la primera vez que nuestra flota de la legión lance una expedición a gran escala. Espero que, por el bien del emperador y del imperio de la humanidad, hagas todos los preparativos para dar la bienvenida a la llegada de alta guerra. Por el emperador, por el Lord Primarca, en un instante, Tiberus, que era obviamente más grande y más llamativo. Primero levantó un brazo grueso. Con su rostro tan pálido como un hombre muerto, le gritó en voz alta a Ludoshia y a los demás. Al mismo tiempo, todos los astartes presentes no pudieron evitar estallar en rugidos ensordecedores. Todos expresaron su creencia extremadamente firme en luchar en la dirección del cuerpo original. No mucho después, cuando los últimos astartes apasionados abandonaron el interior del palacio privado. Fulgrim, que estaba a un lado, empujó hacia adelante su servoarmadura de color oro púrpura. Se volvió para mirar a Rorschach, que estaba mirando el vasto mapa estelar y estaba un poco perdido en sus pensamientos, y dijo en voz baja. Hermanito, ¿cómo podría recordar que recuperar las estrellas de la plaga era sólo un objetivo estratégico discutido entre nosotros, no él el decreto real del emperador para nosotros? ¿Qué? Rorschach no cambió su mirada después de escuchar las palabras de Fulgrim. Dijo inexpresivamente, hermano, ¿crees que esos antiguos secretos sobre el segundo imperio son adecuados para ser revelados al mundo exterior? Aunque el imperio humano de hoy está inflado y decadente, y la situación en el lado oscuro del imperio puede no ser estable. Innumerables personas han muerto debido a que el regreso de Quiriman ha unido temporalmente a la gente. Si los altos señores del consejo terrano o algunos creyentes del caos que ocupan los escalones más altos del imperio deciden aprovechar la situación, dañará en gran medida el propio regente. Prestigio y reputación, e incluso desató una rebelión a gran escala. Incidente, si los corazones de las personas están rotos, será difícil liderar el equipo. En ese momento, las bajas palabras de Rorschach hicieron que Fulgrim, quien frunció levemente el ceño, cayera al silencio. De hecho, según le dijo Rorschach, el decreto del emperador esta vez fue en realidad muy simple. Esto es para tratar de evitar que el gran demonio Nurgle, Reinfater Rotigus, difunda antiguos secretos sobre el pasado del segundo imperio. También alivió por completo las preocupaciones del regente Quiriman que estaba dirigiendo la cruzada Indomitus. Sin embargo, no es difícil matar a un demonio de Nurgle con las capacidades de lucha actuales de Rorschach y otros. La dificultad es sellar completamente a Reinfater Rotigus en lo profundo de Skourge Stars o borrarlo por completo del subespacio para evitar que los secretos se filtren. Y esta es la razón fundamental por la que el reflexivo Rorschach planea lanzar una expedición ante desastres naturales. Quiere utilizar una guerra apocalíptica tan masiva. Ocultando las verdaderas intenciones de los demás y cumpliendo la voluntad del emperador. Hermano pequeño, creo que la situación actual de la flota es difícil para ayudarte a completar esta expedición ante un desastre natural. Incluso si no nos importan los sacrificios de innumerables guerreros mortales, el número de Astartes está lejos de ser suficiente. Fogg tomó una profunda mirada. Rehen finalmente rompió el silencio. Le dijo con voz profunda a Rorschach a su lado. Rorschach, con ojos indiferentes, asintió levemente y dijo en voz baja. Por supuesto que lo sé, así que haré todo lo posible para movilizar todas las fuerzas de apoyo que pueda movilizar. Antes de que comience esta reunión, le he ordenado al hombre, el jefe del timtán comiendo tiburones caurangí ha ido a contactar con el mundo de origen. Si calculamos el tiempo, algunos de los reclutas Astartes allí deberían haber sido completados. Además, la expedición a las estrellas de la plaga todavía está en la etapa de preparación y esta tenemos que ir a Matragge para reunirnos con éxito con la otra mitad de la flota. Luego movilizaré a los ultramarines y sus subgrupos como el cuerpo original. Tengo más confianza en que la tropa de los ultramarines durante este periodo, a lo que debemos prestar más atención es a cómo sellar o eliminar un demonio nurgle y evitar que la otra parte filtre esos secretos. En mi opinión, con sólo dos caballeros grises y el cuervo sangriento Dalian es completamente insuficiente. Necesitamos más caballeros grises que apunten a los demonios del caos, o capítulos Astartes que sean competentes en sellos de exorcismo. Sería incluso mejor si las hermanas del silencio que protegen los poderes psíquicos se unieran a nosotros. Lo mismo ocurre con el viejo, ya que quieres que hagamos el trabajo sucio, al menos envíame algunas hermanas silenciosas. En ese momento, la voz de Rorschach acababa de terminar. Fulgrim terminó sus palabras antes de que sus pensamientos pudieran cambiar. Y Ron Mandavid, que había estado a un lado y escuchando en silencio, de repente dijo, Mi señor, el Tintank Cadurón de los Caballeros Grises está esperando su recepción fuera del palacio, y el jefe del Tintank Caurangí acaba de recibir una respuesta del mundo nativo. El primer grupo de combatientes movilizados está llegando al interior del barco. ¿Eh? ¿Tan rápido? En ese momento, Rorschach, que levantó la cabeza, se sobresaltó un poco. Inmediatamente condujo la servoarmadura de vibranio para darse la vuelta y dar un paso adelante, y al mismo tiempo le dijo a Fulgrim. Tom, hermano, eres responsable de reunirte con el Tintank Cadurón para ver si puedes obtener más apoyo de los Caballeros Grises de la otra parte. Iré a conocer a los chicos del mundo natal. Capítulo 797 Legión de Akpol Padre silencio Tom Tom Tom, cuando Rorschach, que conducía lentamente la servoarmadura de vibranio, entró en un salón ceremonial en la cabina superior. De un vistazo, vio la figura familiar de pie en el centro de muchos guardias Terminator, vistiendo una armadura de monja de color rojo oscuro en su cuerpo musculoso y llevando una guadaña de poder finamente elaborada en su armadura de hombro. ¿Jésica? ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te pidió que vinieras aquí? En ese momento, el rostro de Rorschach se oscureció significativamente mientras fruncía el ceño. Rápidamente movió sus botas magnéticas y se dirigió directamente hacia Jésica, la miró con un par de ojos fríos y le preguntó. ¿Sabes lo peligrosa que es la guerra aquí? ¿Crees que la corrupción del caos está tratando de causar problemas? ¿Tú? ¿Estás bromeando? Luoxia acaba de terminar de hablar. Jésica, cuyas cejas eran obviamente más maduras que antes, levantó su bello rostro. Le dijo a Luoxia en un tono solemne. Maestro, creo que he hecho todos los preparativos y puedo enfrentar cualquier batalla y campo de batalla sola. Además, en realidad me vi obligada a hacerlo sin su permiso. Ven aquí. Luoxia no esperó para preguntar por qué. Jésica arqueó levemente las cejas y de repente levantó una palma de cerámica. Señaló un rincón del pasillo en el que Rorschach nunca había notado. Y cuando Rorschach rápidamente giró los ojos para mirar. Pero inmediatamente vio un grupo de tipos extraños con formas y especies completamente diferentes. Un ratón humanoide vestido con una túnica roja y negra, con dos espadas de poder inclinadas en la parte posterior de su cintura y un cuerpo corto ligeramente encorvado que lleva una estatua de metal del emperador en su espalda. Un loro mecánico con un caparazón de metal pintado con spray en colores rojo y negro, y varios servorobots que han comenzado a adoptar formas humanoides. Lo que hizo que Rorschach no pudiera evitar respirar profundamente. También vio a un deacpol que estaba extendiendo sus brazos hacia arriba en una postura de alabar al sol, así como el guante de puño de poder Bale y alfist colgando de la servoarmadura mortal del oponente. Ajá, querido primarca, no esperabas que viniera la legión de deacpol, ¿verdad? Dado que nuestro emperador señor de la guerra ha dado la orden, como niños humanos, naturalmente tenemos que venir y trabajar duro, deacpol sacudió la cabeza. Inmediatamente gritó emocionado en dirección a Rorschach. Sin embargo, tal vez la otra parte todavía tenga cierta conciencia de sí misma. Siempre ha mantenido una distancia muy segura con Rorschach. Incluso frente a la marea de plasma lanzada por el corazón del horno, se puede evitar fácilmente. En ese momento, Rorschach, cuyos ojos movieron levemente, de repente miró a Jessica frente a él. Respirando profundamente, reprimió la ira que poco a poco iba aumentando en su corazón y preguntó con mucha paciencia. Jessica, ¿por qué están aquí? Además, ¿cuándo apareció un ratón humanoide en la pandilla de deacpol? ¿Ha cambiado el concepto de lucha local? ¿Por qué guardas un extraterrestre tan grande? Asarlo y cómelo. Sin embargo, ante el constante interrogatorio del cuerpo original. Jessica, que no pudo evitar presionar una palma de cerámita en su frente clara, dijo impotente. Maestra, estas cosas son realmente una larga historia, permítame hablar primero sobre el señor Maus. La causa fue la clase. Cuando el Dr. Na cuando llevamos a cabo radiación gamma de semillas genéticas en la base de Twin Islands hace unos años, desafortunadamente causó algunas fugas. Aunque no hubo víctimas en ese momento, algunas cosas subterráneas también fueron cambiadas permanentemente por la radiación gamma. Espera hasta que accidentalmente descubrió los rastros de este ratón humanoide, en realidad obtuvo con éxito la protección del emperador, aprendió en secreto los documentos religiosos estatales almacenados en las islas gemelas desde una edad temprana, y también leyó muchos libros humanos, y gradualmente se convirtió en una persona muy leal. Un creyente del emperador. Se llama a sí mismo Sanjeri Rata de Guerra. Su extrema devoción al emperador puede ocasionalmente mostrarle algunos milagros extremadamente sorprendentes. Raditus y el patriarca Pietro de la Eclesiarchía sostuvieron una reunión conmigo. Después después de varias reuniones de mesa redonda, finalmente decidimos que no hay nada malo en tener un solo extraterrestre y que la otra parte tiene creencias firmes. Las palabras de Jessica hicieron que el indiferente Rorschach subconscientemente volviera la cabeza para mirar al discípulo Rata de Guerra que llevaba la estatua del emperador. Los ojos profundos de la otra parte no mostraban ningún pánico, solo profundo conocimiento e indiferencia. Incluso se inclinó en dirección al cuerpo original con una expresión extremadamente humilde. Primer encuentro, Lord Primarka, Warat Saint-Herry te saluda Rorschach respirando y rápidamente apartó la mirada. Miró a Jessica frente a él y continuó escuchando las palabras de la otra parte. En cuanto a Deacpol y su legión Deacpol, creo que también has oído que tiene las misteriosas propiedades de ser intocable, ¿verdad? Aunque nuestro experimento con Deacpol para crear Astartes desafortunadamente falló, después de varios el efecto de restricción del oponente mejorado quirúrgicamente sobre la energía espiritual parece para ser completamente estimulado. Cualquiera que se una a la legión de Deacpol y crea devotamente en su filosofía caótica será compartido con un campo de fuerza especial que puede suprimir completamente la energía espiritual, maestro, aunque de hecho nunca hemos visto a la legendaria hermana del silencio, también creemos que el campo de fuerza especial que posee actualmente la legión de Deacpol debería ser similar a él. En este momento, después de escuchar las palabras de Jessica, Lushia parpadeó levemente. Gradualmente relajó su ceño y le dijo a la otra parte en un tono gentil. En otras palabras, ¿el emperador realmente realizó un experimento con la legión de Deacpol? Este es un grupo de personas con capacidades de protección psíquica y un método de liberación similar a lo a AAC. Campo de fuerza. Silencio, monje. Uh, querido primarca, por favor mira, nosotros, los muchachos emperadores, no tenemos el voto de silencio, y no estamos callados en absoluto. ¿Por qué no nos llamamos sacerdotes parlanchines o silencio? ¿Demonios? Por supuesto, a mí personalmente no me gustan los niños pequeños, prefiero una chica con cabello rubio y grandes ondas, Rorschach acababa de terminar de hablar. La fuerte voz de Deacpol rápidamente resonó por todo el salón de ceremonias. En este momento, ambos guardias Terminator se hacen a un lado. Los tiburones devoradores de hombres liderados por el jefe del grupo de expertos Caurangí miraron en dirección a Deacpol. Zumbido. Al segundo siguiente, Rorschach de repente dejó caer una palma de vibranio y sacó el corazón del horno ubicado en la cintura de la servoarmadura. Rápidamente apuntó con el arma en su palma de Deacpol en la distancia y dijo en un tono tranquilo. Deacpol, entiendo por qué te odio tanto. Después de todo, eres un intocable. Pero, si no quieres y recuperas tu cuerpo, enséñame a callarme y observar tus acciones. Ah, el gran señor de la guerra Dios Emperador recordará el sacrificio y la contribución de un niño humano como yo, jefe primarca, no dispares. Me callaré ahora. En este momento, Deacpol, que estaba saltando arriba y abajo en su servoarmadura mortal, no pudo evitar la acción de apuntar del arma de Rorschach. Al final, no tuvo más remedio que abandonar la lucha y sólo pudo elegir ser obediente. Rápidamente levantó la mano e hizo un gesto incómodo de cerrarse la boca con una costura. Capítulo 798 Joven Sr. Lobo, Ragnar Blackmane Capítulo 798 Joven Sr. Lobo, Ragnar Blackmane Toda la flota de cuerpos originales continuó lanzando un salto ciego en el subespacio hacia la ruta del campo estelar extremo. El buque insignia ha entrado gradualmente en un estado de preparación cada vez más intenso. Butch butch Cuando se abrió rápidamente un portal subespacial en el salón de ceremonias. Cada una de las aterradoras criaturas subespaciales parecía haber encontrado una luz brillante en las profundidades del mar, pululando hacia el exterior del portal subespacial como polillas corriendo hacia la llama. Al segundo siguiente, equipos de combate astartes armados con armas cuerpo a cuerpo y volters y sosteniendo escudos de vibranio rápidamente dieron un paso adelante. Como una muralla de acero de una ciudad, lanzaron un ataque frenético contra una gran cantidad de criaturas subespaciales. Los portales que se abrían con demasiada frecuencia en el mundo de origen y dentro de la flota atraían a muchas criaturas subespaciales. Si estas cosas no se solucionan pronto, se atraerán más demonios del caos. Después de que casi todas las criaturas subespaciales que aparecieron fueron asesinadas por los astartes. Como los Shark Tintanks responsables del mantenimiento del portal enviaron una señal. Don Don Don. Los reclutas de tiburones devoradores de hombres, cada uno alto y alto, de aproximadamente 2,7 metros de altura y con una armadura motorizada de color gris hierro en sus cuerpos musculosos, emergieron lentamente en el piso de metal. Son los reclutas astartes que están hechos de guerreros mortales berserker a través de cirugías mejoradas en su mundo nativo. Hasta cierto punto, además de ser mucho más altos que los veteranos en términos de tamaño, estos reclutas de tiburones devoradores de hombres también tienen datos de combate más sorprendentes en el papel. Porque los reclutas de tiburones ya dominan las habilidades de locura activa que son comparables a las bendiciones de Corne. Aunque el tiburón devorador de hombres tiene ceguera gris, se trata de un defecto genético que puede desencadenarse pasivamente en situaciones desesperadas. En ese momento, el enorme comandante de la compañía de tiburones devoradores de hombres, Tiberus, impulsó la antigua armadura terminator hacia adelante. La otra parte miró con gran satisfacción al recluta tiburón devorador de hombres frente a él. Inmediatamente pronunció un discurso de bienvenida a los nuevos reclutas. No pasó mucho tiempo para que Great Shark Company, que recibió una gran cantidad de nuevos reclutas, llenara con éxito las vacantes de Astartes anteriores y se expandiera de cuatro compañías a ocho compañías completas. Después de que el jefe del Shark Team Tank, Kaurangi, calculara el límite de seguridad para abrir el portal subespacial. También se programa rápidamente otro plan de convocatoria para recibir apoyo local. El interior del palacio privado del buque insignia. Rorschach y Fulgrim acababan de terminar un intercambio con Saint Harry, el Warat. Aunque los cuerpos originales sienten instintivamente disgusto por los extraterrestres. Pero se puede decir que la actuación de St. Harry es perfecta. Al final, Rorschach reconoció la existencia de la otra parte como el organismo original y le concedió una serie de permisos. Hermano, creo que la legión de The Apol no tendrá ningún problema por el momento. Saint Harry ha prometido vigilar a The Apol para evitar que nos cause más problemas. Rorschach dejó escapar un suspiro de alivio y miró fijamente al hombre. Llevando la desvencijada figura de la estatua del emperador salió lentamente del palacio. Le dijo a Fulgrim que no estaba muy lejos sin mirar atrás. Y a juzgar por la situación de la legión de The Apol, tal vez el emperador sea más activo en el mundo natal de lo que pensábamos. Fulgrim, con el cabello largo y blanco desparramado, bajó la cabeza y miró fijamente el dispositivo de proyección frente a él. Respondió casualmente a Ludo Shia. Hermano pequeño, Maniating Shark Company ha recibido con éxito el reclutamiento de nuevos reclutas y el número de empresas ha llegado a ocho empresas completas. Blood Crow Company tiene la menor cantidad de reclutas, con solo, añadió una compañía. Según el capellán de la compañía que vino con él, en primer lugar, hay muy pocos soldados adecuados y, en segundo lugar, el talento mágico local interfiere con la cirugía de fortalecimiento, lo que resulta en un alto grado de fracaso. Están tratando de resolver este problema. El lamenter Dalian está aquí. ¿Cuántas personas? Ludo Shia volvió los ojos y preguntó. Fulgrim, que tenía las manos sobre los hombros, dijo sin pensar. Según las estadísticas de Irón Mandavid, la compañía local Weeper Dalian ha llegado a nueve empresas. Esta vez, se han movilizado cuatro empresas. Si crees que no hay suficiente gente, Irón Mandavid dijo que podemos seguir movilizándonos un poco más. Acaba de terminar de hablar. Rorschach meneó ligeramente la cabeza. Dijo pensativamente. Olvídalo, no hay necesidad de movilizarte por el momento. El continente no es un lugar estable. Es más seguro hacer compañía al Yorón. Tom Tom Tom, en este momento, antes de que Ludo Ludo pudiera espera, Shia y Fulgrim continuaron su discusión. Siguiendo el sonido de pasos ligeramente apresurados. El hombre de hierro Davids, con una luz azul parpadeando en sus ojos, entró rápidamente al palacio. Primero se inclinó en dirección a Rorschach y saludó, y luego dijo. Mi señor, debe ir a saludarlo en persona. Una gran compañía de los lobos espaciales ha sido transferida a la flota a través del mundo local. Rorschach fue sorprendido cuando escuchó las palabras, asintió. Dijo en tono tranquilo. El señor Elhor no ha olvidado este asunto. Vamos, Fulgrim, vayamos juntos a encontrarnos con los cachorros de lobo, acompañado por el hombre de hierro Davids. Rorschach y Fulgrim, quienes activaron la servoarmadura de vibranio, salieron rápidamente del palacio privado y caminaron hacia el salón de ceremonias. Poco después, Rorschach y otros llegaron al salón de ceremonias y vieron a más de 300 lobos espaciales parados en el piso de metal mirando de un lado a otro la escena desconocida. En ese momento, una figura alta con una enorme piel de lobo blanco envuelta alrededor de la gruesa armadura del hombro se arrodilló sobre una rodilla hacia Rorschach que acababa de aparecer sin dudarlo. Ragnar Blackmane, el maestro lobo de la compañía Blackmane Galean, lleva a 300 veteranos de Space Wolf a encontrarse con el primarca. Tan pronto como terminó de hablar, el joven maestro lobo de cabello negro no pudo evitar abrir mucho los ojos. Mientras Rorschach lo miraba rápidamente, era obvio que el joven maestro lobo también estaba mirando en secreto al maestro original. ¿Joven señor lobo Ragnar? El señor Ghorn está realmente dispuesto a darse por vencido, levántense rápido, hermanos del lobo salvaje, les lo he dicho tantas veces, no se arrodillen cuando me vean, el cuerpo original. Luo sonrió con una sonrisa. Shia inmediatamente les gritó a los lobos espaciales frente a él. Los lobos espaciales, cuya atmósfera era obviamente más armoniosa que antes, también se pusieron de pie. Rápidamente se trasladaron al frente de Rorschach, esperando que el cuerpo original los recibiera uno por uno. Maestro primarca, este maestro también, en ese momento, el joven señor lobo Ragnar miró fijamente a Fulgrim, que estaba parado a un lado y sonriendo. Le preguntó a Rorschach frente a él con expresión perpleja. Sí, él es el Fénix Imperial Fulgrim. Tal vez hayas oído hablar de su nombre y de historias más antiguas, pero ahora, ha sido readmitido por el emperador y regresado al imperio humano. Luo entrecerró los ojos. Shia presentó brevemente la existencia de Fulgrim a Ragnar, el joven señor lobo. La situación específica involucra la raíz de bendición del demonio ascendido. Por lo tanto, Rorschach no lo reveló frente a muchos lobos salvajes. Es demasiado caliente. Capítulo 799 La primera batalla en el campo estelar extremo. La llegada de la gran compañía de lobos espaciales sin duda añadió una gran cantidad de poder de combate a la flota del Primarca. En particular, la incorporación del joven lobo Ragnar Blackman ha añadido mucho apoyo a toda la jerarquía de mando de los Astartes. El único problema es que Rorschach realmente no puede encontrar algunos cruceros de ataque para utilizarlos como base de operaciones para la nueva compañía. Por lo tanto, los lobos espaciales, como antes el Silver School, permanecieron temporalmente dentro del buque insignia para familiarizarse con el entorno. Sin embargo, los cachorros de robo no son tan obedientes como el cráneo plateado. Rápidamente utilizaron varios destructores clase Cobra para unirse a las operaciones de asistencia en curso en la flota con el permiso de Rorschach. Sin embargo, no pasó mucho tiempo, tal vez porque los portales subespaciales se abrían con demasiada frecuencia. Los Shark Team Tanks planean continuar transfiriendo 20 Knit Armors desde el continente de acuerdo con el plan de preparación de guerra de Rorschach. Tan pronto como abrieron un portal subespacial, inmediatamente se encontraron con la invasión de una gran cantidad de demonios del caos. Todo el salón de ceremonias se vio repentinamente sumergido en una feroz escena de batalla con el rugido de bombas explosivas y motosierras oscilantes. En pocas palabras, la cantidad y calidad de los astartes dentro del buque insignia excedían con creces la de los grupos de batalla ordinarios. Inumerables calaveras plateadas que reaccionaron rápidamente, así como algunos de los lobos espaciales restantes, llegaron rápidamente al salón ritual y ayudaron a los bibliotecarios ciburones a eliminar a los demonios del caos emergentes. Y cuando Rorschach llevó la servoarmadura de Vibranio a la escena, miró fijamente al jefe del grupo de expertos Caurangy después de que luchó por destruir el portal subespacial. Con un ligero ceño fruncido, anunció a todos en el acto. La movilización de fuerzas de apoyo locales se suspenderá temporalmente, al menos hasta que las ondas dentro del subespacio se vuelvan más estables. De lo contrario, una vez que realmente estalle una invasión a gran escala de demonios del caos dentro del buque insignia, finalmente serán ellos los que sufrirán más pérdidas. Pronto, toda la atención se centró en la flota del primarca que saltaba a través de la disformidad. Con el esfuerzo y sacrificio de un gran número de navegantes, finalmente se encontró la ruta correcta y se entró en el borde del campo estelar extremo. Junto con el constante destello del escudo vacío. Innumerables rayos aterradores del conjunto de láser y el conjunto de lanzas de luz atravesaron repetidamente el interior del vacío helado. Los bombardeos continuos alcanzaron varias naves del caos que parecían estar cubiertas de rastros de corrosión verde entre sus cascos metálicos. En ese momento, la flota original, que acababa de llegar al borde del campo estelar extremo, se topó con una pequeña flota del caos que había completado un salto subespacial antes de que tuviera tiempo de encontrar una ruta adecuada. Rorschach, que reconoció que el oponente podría pertenecer a la Guardia de la Muerte, dio la orden de destruirlo sin dudarlo. Aunque a la flota actual le faltan aproximadamente la mitad de sus barcos. Sin embargo, ni la escala de la potencia de fuego ni la cantidad de barcos son una existencia aterradora que sólo un pequeño barco del caos puede manejar. Por lo tanto, cuando los escudos de vacío de varias naves del caos se sobrecargaron por completo, incluso los dispositivos del motor quedaron completamente destruidos. Rorschach, que conducía la servoarmadura de vibranio, abordó personalmente un barco de asalto y dirigió a docenas de reclutas de tiburones devoradores de hombres para iniciar una batalla entre bandas. Rumble. Varios barcos de asalto antiguos navegaron a través del vacío helado y luego usaron el rayo derretido instalado en el frente para penetrar con fuerza el mamparo grueso pero deteriorado de la nave del caos, penetrando completamente profundamente en el interior de la nave. Espere hasta que las escotillas selladas se abran rápidamente. Rorschach, sosteniendo la blood esquite y el downbringer o aramer con ambas manos, entró primero en un pasaje de barco lleno de niebla verde. Al segundo siguiente, el ocular de su casco rápidamente captó la vista de un guardia de la muerte de vientre gordo a decenas de metros de distancia, levantando repentinamente el volter en su palma. ¡Bum, bum, bum! En un instante, Rorschach, que llevaba una servoarmadura de vibranio en su enorme cuerpo, resistió los feroces ataques de innumerables bombas explosivas y comenzó a cargar. Todo su cuerpo era como un tren de acero que arrancó repentinamente y se estrelló contra la guardia de la muerte que estaba delante. ¡Estallido! El martillo de guerra downbringer, que fue blandido violentamente por Rorschach, aterrizó pesadamente sobre el cuerpo podrido del oponente con un grito penetrante extremadamente aterrador. Con sólo un golpe, la silenciosa guardia de la muerte fue completamente destrozada en pedazos de carne y sangre malorientes que volaban por el cielo. Al mismo tiempo, una docena de reclutas de tiburones devoradores de hombres que rápidamente abrieron el escudo de vibranio y sostenían espadas de cadena también salieron corriendo del bote de asalto con buen entrenamiento. Rápidamente se dividieron en dos equipos de combate y continuaron avanzando sin miedo hacia el complejo y duro entorno de la nave del caos. En ese momento, Rorschach, que llevaba un casco de calavera, miró los rápidos movimientos de los reclutas del tiburón devorador de hombres. Asintiendo levemente, eligió una dirección aleatoria solo y se adentró profundamente en la nave del caos. ¡Bum, bum, bum! No mucho después, el sonido de fuertes pasos pertenecientes a los astartes del caos sonó rápidamente en los oídos de Rorschach. En lo profundo del amplio pasaje que hay delante. Rodeados de innumerables zombies plaga, veinte guardias de la muerte, que exudaban hedor y babá pútrida, revelaron sus cuerpos asquerosamente altos. Rorschach sacudió su casco de calavera y guardó el poderoso y pesado martillo de guerra de un bringer. Lentamente agarró la bluho desquite con luz verde en sus manos. Al mismo tiempo, también lanzó una aterradora carga de batalla hacia los guardias de la muerte y los cadáveres de la plaga que se encontraban más adelante. T.S.K. 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 En un instante, una luz verde extremadamente brillante se desvaneció en la niebla verde clara. Varios guardias de la muerte que no tuvieron tiempo de esquivar fueron cortados por la mitad por la guadaña de sangre en el acto. La parte superior de sus cuerpos tenaces cayó pesadamente al suelo frío, pero sus cascos de metal fueron aplastados uno por uno por las botas magnéticas de Rorschach. Al segundo siguiente, una serie de guadañas podrigas con una niebla venenosa verde envuelta alrededor de las hojas afiladas rápidamente golpearon fuertemente la servoarmadura de vibranio de Rorschach. Rorschach rápidamente realizó Shadow Step, y su enorme cuerpo cayó hacia la espalda de una gran cantidad de guardias de la muerte como una voluta de sombra oscura. Entonces, la guadaña de sangre de repente bailó hacia atrás y cortó fácilmente a los zombies de la plaga, y luego cortó por completo a siete u ocho guardias de la muerte barrigones en pedazos de carne y sangre esparcidos por todas partes. Innumerables cantidades de moco verde también siguieron los movimientos ofensivos de Rorschach, salpicando los mamparos circundantes como una fuerte lluvia. Unos minutos más tarde, los veinte guardias de la muerte y los zombies de la plaga que los rodeaban se convirtieron en almas muertas bajo la hoz de Rorschach. Rorschach, quien casualmente blandió la guadaña de sangre, solo miró hacia los cadáveres de los astartes del caos esparcidos por todo el lugar. Toda la persona continuó avanzando hacia las profundidades del pasaje sin piedad. Tal vez sea porque mi poder de combate ha aumentado mucho. La calidad de los herederos de Mortarion es realmente inferior. Incluso si los uso para practicar, no siento ninguna presión. Tal vez la compañía de Tipon sea la guardia de la muerte. El poder de élite. Mortarion, el príncipe demonio, realmente ha fracasado. Pensó Rorschach en silencio en su mente mientras avanzaba. Capítulo 800 Los reclutas del tiburón devorador de hombres. Bum bum bum, el rugido de las bombas explosivas provenientes de las profundidades del oscuro pasaje. José, quien reaccionó extremadamente rápido, de repente levantó el escudo de vibranio instalado en el exterior del brazo de Ceramita. Puntos de energía azul chisporrotearon por todas partes, pero también bloquearon firmemente el aterrador poder de explosión de una gran cantidad de bombas explosivas. Los varios hermanos Astartes que lo rodeaban también estaban bien entrenados para realizar los mismos movimientos defensivos. Los Volters de Tormenta que todos sostenían con fuerza en sus palmas de Ceramita se activaron inmediatamente y lanzaron fuego de su presión en dirección al enemigo. Al segundo siguiente, José, que sólo había tratado con los Astartes del caos en innumerables entrenamientos de simulación e infusiones de memoria de batalla, mostró un conocimiento de combate extremadamente alto. Cuanto más tranquilo se volvía, El nuevo tipo de servo armadura que había sido cuidadosamente modificado por el sabio mecánico Loreditus emitió un leve zumbido. Una antigua espada de cadena que originalmente estaba atada a la cintura fue repentinamente expulsada hacia la palma de Ceramita de José. Don Don Don, José, quien gradualmente entró en un estado de locura, lanzó una asombrosa carga de batalla a una velocidad de carrera muy superior a la de un Astartes ordinario. En un abrir y cerrar de ojos, la antigua y rugiente espada de cadena con sierras afiladas se incrustó en el cuerpo hinchado y maloliente y podrido de un guardia de la muerte, cortando hacia adelante y hacia atrás los duros huesos y la carne apestosa del oponente. Inmediatamente después, antes de que los guardias de la muerte, quienes dejaron escapar una sonrisa baja y siniestra desde el interior del casco podrido, lanzaran cualquier contraataque. El escudo de Libranio en el otro brazo de Ceramita de José se agitó de repente. El borde extremadamente afilado del escudo de energía también separó por completo toda la cabeza del oponente del cuerpo corrupto. Auge. Un cuerpo podrido sin cabeza que exudaba Edor y Moco cayó pesadamente al suelo, haciendo un fuerte ruido al chocar contra el suelo sucio. Sin dudarlo, José giró repentinamente el ocular de su casco. Miró más profundamente en el pasillo. Un Terminator huiter o velor que llevaba una corpulenta y alta armadura Terminator tipo caballería, sosteniendo un lanzador huiter y un mayal corrupto reveló lentamente una figura muy amenazante y aterradora. Hermanos del vacío, preparen granadas heladas. Reemplacen con armas de fuego de plasma. En ese momento, José, el capitán del equipo de combate, no lanzó una carga como la mayoría de los veteranos del tiburón devorador de hombres. Rápidamente levantó el escudo de vibranio en su brazo de ceramita. Mientras todo el cuerpo alto se retiraba rápidamente hacia atrás, también se emitían órdenes de manera ordenada a través del canal de comunicación. De hecho, este grupo de nuevos reclutas del tiburón devorador de hombres parece tener mayores capacidades de combate que los veteranos del tiburón devorador de hombres en el papel. Lo más importante de ellos es que prestan cada vez más atención a la cooperación entre las tácticas del campo de batalla y su propio equipo, en lugar de a un grupo de guerreros violentos con creencias extremas. Las características de los nuevos Sharks coinciden en cierta medida con las del primar y Sastartes de Guilliman. Esto también los hace parecer más marines espaciales de la era espacial en batalla que septones Sastartes. Crujido, las granadas heladas que rodaban hacia adelante y hacia atrás en el aire en el pasaje fueron rápidamente arrojadas hacia el fondo del huitero Velork Terminator. A pesar de que una gran cantidad de hielo frío que estalló repentinamente no pudo penetrar la gruesa armadura defensiva Terminator de inmediato, inmediatamente congeló toda la parte inferior del cuerpo del oponente. Sin embargo, justo cuando los reclutas de tiburones que casualmente arrojaron sus volters de asalto levantaron varias armas de fuego de plasma, quisieron centrar rápidamente su fuego en el huitero Velork Terminator. ¡Bum, bum, bum! Un lanzagranadas pesado de la palma de huitero Velork Terminator. Inesperadamente disparó granadas marchitas que contenían una gran cantidad de patógenos y virus mortales. En el momento del relámpago, otro recluta de tiburón devorador de hombres que entró directamente en estado de locura saltó repentinamente hacia adelante. El oponente confió en su cuerpo alto y su escudo de vibranio para bloquear por la fuerza las trayectorias de lanzamiento de las granadas marchitas, pero todo su cuerpo estaba fuertemente envuelto por el aterrador gas venenoso e innumerables metralla fragmentada explotadas por las granadas marchitas. Kikiki, casi al mismo tiempo, José y otros, que no tuvieron tiempo de agradecer a los Boyd Brothers por su sacrificio, pero inmediatamente apretaron el gatillo del arma de plasma. Una tras otra, esferas azules de plasma de alta temperatura estallaron desde el interior de la boca. Luego bombardeó rápidamente el enorme cuerpo del huitero Velork Terminator. En este momento, incluso un creyente de Nurgle llevaba una armadura Terminator de caballería. Tampoco pudo resistir el bombardeo continuo de una gran cantidad de plasma caliente. Al final, solo pudo caer pesadamente al suelo mientras se elevaba una gran cantidad de niebla derretida, perdiendo por completo su vitalidad. Hermano Boyd, si todavía tiene algo de conciencia, inyecte inmediatamente la panacea licuada que lleva consigo. Si está a punto de perder el conocimiento o se da cuenta de que la panacea no puede funcionar, intente brindarnos comentarios efectivos y lo haremos. Te trataremos de acuerdo con la situación en la escena. En ese momento, José, quien rápidamente guardó el arma de fuego de plasma y se inclinó para recoger el bolter de asalto, empujó la servoarmadura para arrodillarse sobre una rodilla. Miró al hermano del vacío que también estaba arrodillado en el suelo no muy lejos y le habló con voz clara. Los varios reclutas de tiburones devoradores de hombres que estaban detrás de José no dieron un paso adelante de inmediato. Estuvieron aún más atentos y llevaron a cabo misiones de seguridad a su alrededor. Capitán, por favor no se acerque a mí por el momento, la carcasa de cerámica de la servoarmadura está dañada y los servodispositivos de mi pierna derecha y mi brazo izquierdo muestran signos de mal funcionamiento. También siento que ahí hay una gran cantidad de material viral en mi cuerpo que está erosionando rápidamente mis órganos sobrehumanos. El elixir licuado ha sido inyectado en el sistema de soporte vital, la mayoría de las sustancias virales se están excretando rápidamente del cuerpo y todas las lesiones se están recuperando. Espere. Capitán, algo está sucediendo. De repente algo salió de mi oído. Un susurro muy ruidoso, no puedo confirmar si es una ilusión causada por la lesión no. En este momento, el hermano Void, que estaba recibiendo mejor, de repente se le cayó una palma de cerámica. Rápidamente sacó el arma de fuego de plasma de la parte trasera de su mochila de energía y presionó la fría boca del arma contra su casco de metal. Soy un astartes que pertenece a la gran compañía de los tiburones. Vengo del continente asiático en mi terra natal. Desde el momento en que me uní voluntariamente a los astartes, solo quise hacerlo por mi familia y mis hermanos en el vacío. Lucha. El cuerpo decapitado del hermano del vacío cayó repentinamente. Su alto cuerpo aún mantenía la postura heroica de arrodillarse sobre una rodilla. Que tu alma regrese al trono, el gran hijo del vacío, todos revisan inmediatamente las armas y municiones, y recuperan las armas de fuego de plasma que no han sido contaminadas. Seguimos avanzando y vengando a nuestros hermanos del vacío. En ese momento, en lo profundo de mi corazón, José, quien rápidamente ocultó su tristeza, de repente condujo la servoarmadura y se puso de pie. Una vez más sacó la antigua espada de cadena con sus dientes afilados manchados con moco rancio y fragmentos de cerámica, y gritó con voz profunda a los otros hermanos del vacío a su lado sin mirar atrás. Para el padre del vacío, la tensión mundial ha aumentado un 30%. Luego, cayó otro 50%, esta escena con Dama Ozi fue realmente interesante, pensé que realmente iba a ir a ludo con una espada, esto es como la persuasión del general casting marciano cuando Horus acaba de entrar al sistema solar. La pequeña nave donde Horus anunció en el acto que había restablecido la amistad con el emperador, y todo en la gran cruzada siguió como de costumbre, es demasiado abstracto. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like y si aún no estás suscrito suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo fanfic encontrarás esta historia completamente disponible en Patreon. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.